Buenas gente, estamos en otro Café de Mongolia de Marte, día 2 de enero de 2024. Besitos a todo el mundo, feliz año. A la gente del diferido, a la gente del directo. Estamos en directo, plataforma morada, plataforma roja, primer Café de Mongolia del año. Y el último antes de que me coja vacaciones, porque esta semanita me la voy a coger de vacaciones. Esta semana no habrá más Café de Mongolia. Este es el único y el último Café de Mongolia esta semana. Ya el lunes volvemos con más Café de Mongolia, ¿vale? Así que vamos a aprovechar para comentar las noticias que ha habido durante este año nuevo, año viejo, año nuevo, y vamos a empezar 2024 con buen pie. Espero que hayáis empezado 2024 con buen pie. Recordad que si han pasado cosas malas antes de las campanadas, pues se resetea todo, ¿vale? Tenemos la oportunidad de volver a reescribir el cuaderno del 2024, así que bueno, reescribir el cuaderno del año. No, el 2024 no lo reescribáis porque entonces estáis viajando en el tiempo. Venga, dicho esto, dicho esto, vamos a poner pantalla completa porque tenemos un montón de noticias y no sé lo que va a durar esto, ¿vale? Entonces como ya vamos tarde, pues tal y tal y tal, año nuevo, formato nuevo. Hay que correr, ¿vale? Hay que correr. No voy a correr, no voy a correr, no voy a correr y no voy a hacer en cuatro horas los tuve tuve. Así que venga, mirad, la primera noticia que me habéis pasado es el ranking de audiencias, ¿vale? Vamos a hablar del ranking de audiencias porque yo lo he estado comentando antes de empezar el directo, yo lo, la grabación mejor dicho, yo no lo vi por las cadenas tradicionales, ¿vale? Las campanas de año nuevo, sino que yo las vi, yo las vi por Twitch, que estaba Ibai haciéndola por Twitch y tal y dije, bueno, por primera vez en la vida la voy a ver por Twitch a ver qué tal. Lo resumo en mi opinión y es que me horrorizó ver que había copiado la fórmula televisiva, la misma, ¿vale? La misma, no intentó hacer nada nuevo, no intentó, ¿vale? No intentó, yo qué sé, hacer un formato más improvisado, sino que era básicamente un plato de televisión, luego se fueron a los exteriores, estaban por aventuras, todo muy grandilocuente, todo muy, ¿sabes? Todo muy enorme, todo mucho dinero, mucho presupuesto, mucha cámara televisiva, mucha teleproducción, que si el otro enseñando el traje, que si no, o sea, estaban copiando directamente lo que han visto de siempre, ¿no? No intentaron, siempre se ha dicho que Twitch le está robando audiencias a la televisión porque hacen cosas diferentes y porque se está haciendo cosas totalmente alejadas de la fórmula televisiva y la fórmula televisiva pues tiene miedo, ¿no? De eso, ¿no? Fernández, muchas gracias por ese praimazo, tío, tres besote con nosotros, un besote, tío, te lo agradezco muchísimo que sigas apoyando el contenido. Entonces, siempre se ha dicho que la televisión le da miedo, le da miedo Twitch y le da miedo a este tipo de plataformas porque hacen cosas diferentes que la televisión no se puede hacer, que es improvisar, ¿vale? Que es hacer las cosas de una manera un poquito más viva, un poquito más improvisando, ¿no? Un poquito más reaccionando con la gente. Pero si cuando tienes la oportunidad de competir con la televisión de tú a tú, como tiene Ibai muchas veces, ¿no? Y en este caso las campanadas, te dedicas a hacer literalmente la fórmula televisiva, pues a mí me parece una oportunidad perdida, me parece vender tu alma a la televisión, a tu enemigo, que te está todo el rato criticando y vas tú y lo haces literalmente igual. Yo qué sé, me hubiera gustado más que lo hubieran improvisado más en un estudio de streamer y hubieran hecho, pues eso, un estudio de streamer, tío, como hacen cualquier otra cosa. Pero bueno, cosas aparte, vamos a ver lo que pasó. Dice Antena 3, lidera por tercer año las campanadas con Pedroche. Esto también lo hemos hablado, ¿vale? ¿Quién es Pedroche? Pedroche es una chica que es presentadora y modelo no sé qué, ¿vale? Que tiene este traje puesto, ¿vale? Y lo que hace es, cada año, sale con una manta encima y cuando quedan tres minutos para las campanadas, se lo quita. ¿Vale? Se quita la capa y enseña el vestido que tiene. Siempre el morbo es que va desnudo debajo. O sea, el vestido siempre es enseñando a tope de carne, a tope. Cuanta más carne enseñe, más morbo por ver a Pedroche, ¿vale? Entonces, eso es la única gracia que tiene esta chica. Que la gente, todos los tíos, todos los pajilleros, deseando ver a Pedroche para verla en pelota, ¿vale? Ya está. Es, da putísimo asco, ¿vale? Y luego todo el mundo, evidentemente, súper decepcionado porque el traje es una mierda y no enseña más carne de la que les gustaría yo que enseñara, ¿vale? Pues ya está. Pues Antena 3 consigue, por tercer año consecutivo, dentro de las cadenas de televisión, liderar, liderar la audiencia de las campanadas gracias a que despelota a la Pedroche en directo. O sea, es casposísimo y da putísimo asco. Pero bueno. Juan Maca dice, yo veo Twitch porque la televisión directamente no está pensada para mí. Ya me cansé de pasar canales hasta apagarla una y otra vez. Sí, no, yo no tengo configurada la televisión. O sea, yo, si yo quisiera ver las campanadas de fin de año en televisión española, Antena 3, lo que sea, tendría que entrar en la página web de Antena 3 o en la página web de Televisión Española y ponerlo a través de ahí. O sea, no tengo ni siquiera la antena del edificio la tengo conectada a la tele. Yo lo que veo en la tele siempre son plataformas de pago. Yo la tele no la tengo ni configurada, pero entiendo que, evidentemente, soy una excepción. Bueno, la mayoría sí la tiene. Televisión Española crece y se la acerca y Telecinco toma aire. Antena 3 lidera por tercer año consecutivo la retransmisión de la campanada, la uva, tal, 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 Cristina Pedroche y Chicote revalida en su dominio, pese a empeorar y aunque la televisión española acierta y se acerca la propuesta de Ramón García, Ana Mena y Jenny Hermoso. Vale, sacó a Jenny Hermoso, que es la futbolista de la selección española que ganó el Mundial, que recibió el piquito de Rubiales, ¿vale? Pues la han puesto en Televisión Española ahí, un poco, pues también representando un poco todo el tema. Mediaset sigue lejos, pero al menos atiene a eliminar cuatro y centrar su apuesta en Telecinco con Marta Flinch y Jesús Calleja. ¿Ok? Ni idea. El efecto Pedroche no tiene fin. Antena 3 lidera por tercer año consecutivo la transmisión de las campanadas, y las uvas reafirmando que 2020-2022 sea su evento en torno al vestimiento de la presentadora de éxito. Vamos a ver los shares. Vale, aquí está. Las campanadas de Antena 3, conducidas un año más por Cristina Pedroche, Alberto Chicote, reunieron esta vez un 29% de cuota, un 4,3 millones de espectadores. A ver, yo no sé, yo no sé cuántos espectadores tuvo Ibai en total, porque solamente lo sabe él, que es su canal, y se lo dice Twitch al final. Pero yo sé que el pico, ¿vale? Que yo sé que el pico, que fue en las campanadas, fueron aproximadamente 280.000 personas. No sé si hubo un pico más desconocido, pero los números que yo estuve mirando abajo en esto, porque estuve fijándome. Disculpa, pero sigo con el resfriado. Madre mía, tío, tengo el pollito ahí en la garganta, que ni para adelante ni para atrás. El pico más alto que yo le vi a Ibai fue 280 y pico mil, creo, pero claro, eso es un pico. Si sumas todo lo que tuvo durante las retransmisiones, no sé si estuvo una hora, dos horas, lo mismo sumó varios millones, no tengo ni idea, ¿vale? Aquí dice que Antena 3 tuvo un 29%, un 4,3 de millones, y baja casi un millón de espectadores respecto al año pasado. Si nos fijamos en el minuto exacto de las uvas, Antena 3 crece hasta los 5,6 millones, el 34%. También fueron las uvas más vistas de televisión, pero igualmente pierde un millón de seguidores. Aquí está. La audiencia de las campanadas, ¿no? Dice Antena 3, 4,3. La 1, 3,9 millones. Tele 5, 1,1 millones. Madre mía, tú. Qué diferencia entre el primero, el segundo y el tercero, loco. La sexta, 700.000. La 2, 600.000. Y 4, no lo he transmitido de campanada. Audiencia, minuto de las uvas, tal no sé cuánto, el minuto más visto, de Antena 3, 5,6 millones, la 1, 4,3, Tele 5, 1,1. O sea, seguramente, seguramente, en audiencia total, Ibai estuvo tercero, lo más seguro, ¿eh? Porque, claro, el primero tuvo 4,3 millones, y el segundo 3,9 millones, Ibai seguramente estuvo por debajo de los 3,9 millones en total, en total, pero que seguramente estuvo por encima de 1,1, 1,2 millones, teniendo en cuenta que el pico más alto fueron 280.000, la gente va entrando y saliendo, va entrando y saliendo, va entrando y saliendo, durante una o dos horas, yo creo, yo creo, que seguramente Ibai superaría a Tele 5, ¿eh? O sea, lo quiero decir con esto, si no superó, se quedaría, yo creo, cerca, habría que ver la audiencia, no sé si las publicará en algún punto, o las diré en algún momento, pero bueno, si no se quedó, si no se quedó el tercero, se quedaría el cuarto, ¿vale? Por ahí estuvo seguro. Lo que quiero decir con esto es que para que veáis la amenaza que significa para las televisiones tradicionales cuando un streamer se lo intenta, ¿vale? Y eso que ellos no tienen, no son los mediáticos que son las televisiones, ¿vale? Dusi, desde hace 10 años tengo, como tú, la antena, es decir, no la tengo, joder, 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 estoy intentando, estoy intentando hacer programas normales, he hablado, he hablado bien durante el tour de ayer y hoy, pero es ponerme a hablar en directo, y venga, vámonos, y la cosa es que yo creo que con una bebida caliente lo mismo me pasaría, pero me he bebido todo el café, Ibai otro año tuvo más cuando presentó las campanadas con Ramón García, claro, esas campanadas fue mucho hecho, supongo, Dusi dice, si quiero ver, lo veo a través de las webs de las cadenas, y como mucho veo televisión española, claro, pues ya está igual, estamos igual, Chico dice, hablamos de millones y no de dar likes preventivos, que somos millonarios, es verdad, gente, estáis yendo a YouTube a dejar el like preventivo, que eso no cuesta dinero y ayuda un montón, siempre Chava dice, yo creo que todo lo contrario, ese 1,1 es de la audiencia media durante el programa, no de los espectadores que se pasaron en algún momento, ah, ¿tú crees que será media? no lo sé, dice audiencia campanadas, y esta audiencia por minuto, evolución de las campanadas, esto es el, esto es lo que, esto es el share, entiendo que esto es share, porque pone setenta y pico por ciento, es antena 3, no, la primera, ah no, porque esto es por años, perdón, esto es por años, esto es por años, esto es por años, de todas maneras, están en su audiencia más baja, no, bueno, llevan desde 2017, con más o menos la audiencia máxima es esa, bueno, no, incluso menos, incluso menos, Televisión Española, la que tenía desde el 2000, el dominio absoluto, y, y le ha superado antena 3, tres años seguidos, destetando la pedrocha ahí, dice, mamen, si publican las audiencias de Ibai, otros años lo han hecho, a ver si lo publican, no lo sé, vale, si lo publican y lo veo, pues lo traeremos, vale, de todos modos, esos datos son mucho menos exactos, que los que puede dar Twitch en tiempo real, por supuesto, Twitch los da afinadísimos, claro, en la misma web hay otra noticia con la audiencia de Ibai, ¿ah, sí? ¿tú cambiaste el formato? ¿crees que está caduco totalmente? Pero igual que en su día, en su día cambiaron, ¿cuánta gente de aquí escucháis podcast, en vez de la radio tradicional? La radio tradicional está muy bien, para la radio tradicional, pero sin embargo, cuando tú haces un podcast, intentas usar lo que se llama la radio fórmula, en un podcast no funciona, o mayoritariamente no funciona, porque para eso tienes la radio, si tú quieres hacer la radio fórmula, para eso te vas a la radio, ¿vale? El podcast es libertad, y esto lo dicen muchos podcastes profesionales que yo sigo, dicen, gente, no intentéis hacer radio fórmula, consejo para la gente que empieza a hacer podcast, no intentéis copiar la radio, al revés, el podcast es la libertad lo que define al podcast, es hacer lo que te dé la gana, en los tiempos que te dé la gana, con toda la forma que te dé la gana, no intentes copiar la radio, entiendo que como has escuchado mucha más radio, pues intentas a veces copiarlo, pero hasta que te das cuenta, que la radio no funciona en un podcast, ¿vale? La gente que escucha podcast no quiere escuchar la radio fórmula, ¿vale? Con contenidos muy segmentados, con música de fondo, con no sé qué, no sé qué, todo igual que la radio, es que la radio fórmula está estudiada, la radio fórmula no es una cosa que yo me esté inventando una palabra, eso existe, pues igual que la fórmula de televisión, la fórmula televisiva existe, y está completamente estudiada, y va ahí, copió la fórmula de año nuevo televisiva, y está completamente caduca para mí, para mí no funciona, o sea, yo lo estaba viendo, Mari, y a mí me estaba dando la sensación de que no había ninguna diferencia entre poner Twitch y poner cualquier otra cosa, que lo mismo tiene un sentido, porque si la pones en la tele, tus padres o tus abuelos se creen que es un canal de televisión más y lo dejan puesto, ¿vale? pero no sé si ese es el objetivo, ¿es eso lo que pretendemos? Hacernos, y veis, y Ibai se intentaba hacer pasar por un canal de televisión más, porque si ese es el objetivo, entonces está conseguido, se estaba haciendo pasar por un canal de televisión más, y no había ninguna diferencia entre lo que él estaba haciendo, excepto por las caras que salían, y los jóvenes que eran, y la gente que salía en otros, pero estaban haciendo literalmente lo mismo, pusieron el reloj de las puertas del sol y todo el rollo, el mismo, lo mismo, ¿vale? No sé. Vale, esto es sobre el resto de televisiones, lo de la Pedroche con el Toto al Aire, Campanada, Televisión Española, esto, Jenny Hermoso, tal, tal, que esto me parece genial, todo muy bien, la sexta, Audiencia de las Campanadas, eh, Rusireta hizo Audiencia de la Campanada de Ibai, gracias Rusireta, vale, vamos a verlo también, las Audiencia de la Campanada de Ibai, lo ponemos aquí mismo, a ver, dice, el streamer vasco triunfa otra vez dentro de la plataforma, pero su transmisión junto a The Grefg, DJ Mario y Noe 9977, se quedan por debajo de los números que marcaron sus tres campanadas anteriores, los números, los mejores números, los sigue teniendo su primera noche vieja junto a Ramón García, a ver, yo supongo que, yo voy a criticar dos cosas, yo voy a criticar dos cosas, yo voy a criticar dos cosas, eh, de las Campanadas de Ibai, bueno, espérate, voy a ver los números primero, voy a ver los números primero, eh, bueno, los streamers con los que lo hizo fue The Grefg, DJ Mario y Noe 9977, eh, yo sé quién es The Grefg, sé quién es DJ Mario, no lo soporto a ninguno de los dos, y Noe 9977, no sé quién es, pero por los comentarios que vi en directo, intuyo que es la pareja de DJ Mario, lo intuyo, pero no lo sé, vale, no sé quién es, de todas maneras, yo estaba en el canal de Ibai, y no parecía al canal de Ibai, o sea, eso era una cosa, mmm, muy rara, era un, un streamer mutante, era eso, vale, hasta luego Eli, que vaya todo bien, un besote, vale, dice John Maca, por lo menos mete un anuncio de Pipa Facundo, en mitad del podcast, dice John Maca, eh, todavía recuerdo las campanadas, en las que subieron el presentador, la caja de Coca-Cola, para que no pareciera tan bajito, eh, ¿cuál? ¿a quién subieron una caja de Coca-Cola? Bueno, vamos a ver cómo va el rollo, tuvieron su propia intérprete de signo, que puede disfrutar a las personas tal, el detalle fue producido por Echo, la nueva sede de Marvel, también, eh, y vaya a arrasar en Twitch, pero con menos cifras, vale, eh, una emisión que duró dos horas y media, más o menos lo mismo que el año anterior, porque vuelta a arrasar en Twitch, dice, de hecho, su audiencia media ha sido cuatro veces superior, a la segunda transmisión más vista, del día, entre Twitch y YouTube, su pico de audiencia tal, eh, no dice los números, según todos, la noche es que hay vez, ha promediado este año, 138.000 dispositivos de media, durante su emisión, lo que se traduce en una pérdida de entorno, a 40.000, claro, el problema, aquí está diciendo dispositivos, no personas, la audiencia de la televisión, se hace por personas, porque se entiende que una televisión, no representa a una persona de promedio, una televisión representa a dos coma y pico personas, o tres coma y pico personas, entonces, claro, cada televisión la estás multiplicando por dos, o por tres, y entonces, aquí los dispositivos, pues de 138.000 dispositivos, pero por ejemplo, en mi casa éramos un dispositivo, y éramos dos personas viéndolo, por tanto, personas, ¿cuánto sería? Es injusto decir personas, habría que decir dispositivos, y a tomar por culo, pero bueno, 138.000 dispositivos, de media, durante su emisión, lo que traduce en una pérdida, de en torno a 40.000, con respecto al año anterior, sin embargo, la mayor pérdida encontramos, en el pico máximo de audiencia, esta vez la cifra más alta de dispositivos, ha sido de 286.000, que es donde las campanadas, mientras que hace un año, fue de 448.000 a la misma hora, por tanto, hablamos de censo, de más de 160.000 dispositivos, y de más de 500.000, si comparamos, con las de hace dos, las primeras que dio Ibai, contábamos a Graciel, histórico de audiencia, de la campanada de Ibai, 243.000, 237.000, pico máximo de audiencia, de la campanada de Ibai, ha sido de 286.000, pero no te dice, te dice el promedio, pero no te dice el total, pero no te dice el total. Claro, no tengo, no tengo el dato del total, porque la, las, las televisiones sí que dicen el total. Mames dice, Ibai ha hecho las campanadas iguales, siempre iguales. Sí, sí, ok. Pero, ¿qué tiene que ver que las haya hecho iguales? No lo entiendo. Ha pegado un bajón, sí, pero ha pegado un bajón, porque también yo entiendo que la gente, yo entiendo que la gente, se está cansando de que Ibai, vuelva a hacer otra vez, la, la fórmula televisiva, para las campanadas. O sea, ¿por, por qué, por qué los chavales vengan a Ibai? ¿Por qué, por qué no ven el hormiguero y vengan a Ibai? Porque el hormiguero es fórmula televisiva, y a Ibai no. Para hacer las campanadas, la vas a hacer con la fórmula televisiva, no tiene sentido, tío. Que es verdad, que es verdad lo que está diciendo, que es que, al final, Ibai es una persona, que ha mamado de pequeño las campanadas, de esa manera, y por eso le trae a Ramón García, y por eso las campanadas de Ramón García, me parece genial, me parece genial. Pero yo hubiera, yo hubiera hecho otra cosa, tío, yo hubiera sentado a Ramón García en el plató de streaming, y le hubiera puesto vídeo, y le hubiera hecho, hablar con los suscriptores, que los suscriptores hubieran podido, entrar a la sala de Discord, hubieran hablado con Ramón García, o yo que se hubiera, hubiera podido hacer llamada entre streamers, videollamada con otros streamers, eh Rubiu, conéctate, venga, vamos a hablar con Rubiu, vamos a hablar con DeGre, vamos a hablar con no sé cuánto, oh Ramón, yo te veía a ti cuando era pequeño, no sé cuánto, y la gente hablando con Ramón García, y Ramón García echándose una risa, y mira el meme que nos acaban de pasar, y tal, no sé cuánto, y hubiera estado dos horas con Ramón García, y luego al final las campanadas ahí sentado, tomándose de tal, pues venga, y pone sonido, y Ramón García así, y tal, yo que sé tío, historias, historias, improvisando completamente con Ramón García, ¿vale? Pero te pone un plató y me haces la radiofórmula, me haces la fórmula televisiva, pues es raro, es raro, yo lo veo raro, porque siempre ha hecho las campanadas copiando la fórmula televisiva, sí, sí, eso estoy de acuerdo, eso estoy de acuerdo, pero no sé, los datos, oye, que me parece que aunque los datos estén bajando, también tengo que decir, que aunque los datos estén bajando, son unos numerazos, o sea, tened en cuenta que la gente normalmente, muchas veces no puede poner Twitch, o sea, ¿cuánta gente realmente tiene la opción de poder ver Twitch en las campanadas? Yo me imagino, por ejemplo, cuando yo era un chavalete ahí en casa de la familia, yo les digo que voy a poner a un streamer en la televisión, y no me hubieran dejado, lo tendría que haber visto escondida, ¿sabes? Poniéndome el teléfono, los auriculares, y aunque en la televisión esté puesto una cosa, yo aquí estoy viendo, ahí va, y no, y estoy ahí, venga, nueve, y está descoordinado, no es lo mismo, entonces, en fin, yo entiendo que a veces es complicado, son unos numerazos, son unos numerazos, aunque vaya para abajo, tendría que bajar muchísimo más para que él dejara de hacerlo, creo, y lo mismo ni deja de hacerlo, porque a él le gusta y ya está, o sea. Raven dice, supongo que lo hace para llegar al máximo público posible, si hace eso, solo es atractivo para jóvenes, es mi opinión, pero es que es audiencia, Raven, Raivend, Raivend o Raivend GT, Raivend, es su audiencia, al final es su audiencia, es como si digo, mira, yo para llegar a más audiencia posible, Raivend, me voy a sacar aquí un huevo, ¿por qué? porque hay un público, mayoritariamente gay, que si yo enseño un huevo, ¿vale? va a ser esto, Sodoma y Andorra, va a ser la hostia, ¿vale? peto Twitch, o sea, voy a enseñar un huevo aquí, lo voy a poner encima de la mesa, y voy a hacer el molinete, entonces, ¿por qué lo hago? pues para llegar a más audiencia, no tiene sentido, es que mi audiencia no es esa audiencia que quiere que yo haga eso, ¿vale? mi audiencia, calla, chisum, mi audiencia no es esa, ¿vale? entonces, tú tienes que ser fiel a tu target, ¿cuál es el target de Ibai? el de la fórmula televisiva, ¿vale? Viral te ibas a hacer totalmente, la verdad que sí, mi target es ese, mi target no es ese, entonces, yo tengo que hacer cosas dentro de lo que yo creo que a mi target le gustarán, yo creo que Ibai, aunque, que, que, bueno, lo dice el otro, pero ¿por qué de repente sale tanta gente diciendo eso? es un ejemplo, no voy a hacer eso, Ibai tiene que ser consecuente con el target al que va, ¿vale? Punto uno, y punto dos, si a él le apetece hacer la fórmula televisiva, porque le hace ilusión estar, yo que sé, igual que hizo lo del Grand Prix, le apetece hacer el Grand Prix, pues del Grand Prix, o le apetece hacer otra cosa, pues otra cosa, pero si lo que hablamos es de intentar hacer las mejores campanadas para el público al que va, yo para mí debería ser consecuente y hacerlo en streaming, y hacerlo así, en plan guay, yo, o por ejemplo, como se hace lo del stream benéfico, ¿sabéis el stream benéfico este que hace Alex el Capo y que hace toda esta gente? ¿Sabes? El stream benéfico este que, que están haciendo todo el rato cosas y charlando y tal, y hacen 24 horas de stream benéfico, ¿verdad? Y todo el dinero recaudado va a ayuda y todo el rollo, ¿vale? Vale. Bueno, pues haz una fórmula parecida al stream benéfico, por ejemplo, ponte en directo, que vaya entrando y saliendo gente, y ya está, yo qué sé, y todo el mundo, ¿vale? Hemos sido engañados, cobarde, pero ¿qué queréis? Buenas, Hugo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Feliz año. Bueno, en fin, no sé, es mi opinión, ¿vale? Yo qué sé, yo creo que cada vez que estamos con esa oportunidad de, y esto es, tú España, el top de los streamers, no sé lo que es esto, pero ok, bueno, no sé, yo veo, yo veo que se está perdiendo la oportunidad de ser consecuente con la vida de streamer, con el contenido de streamer, oye, ¿eres streamer? ¿Puedes hacer unas campanadas de streamer? ¿Tienes que hacer unas campanadas televisión clásica? No sé, evidentemente ya dentro de su contenido hace lo que le da la gana. Ah, por cierto, iba, he dicho al principio, voy a hacer dos críticas. La primera, la primera, eh, que haya hecho la fórmula televisiva. Esa es mi primera crítica, creo que, creo que está errado. Además, con tantos anuncios, que si Alsa, que si Por Aventura, que si Grefusa, que si no sé qué más cosas publicitó, Echo de Marvel, o sea, había un montón de publicidad, claro, porque evidentemente están Por Aventura, tiene que pagar un montón de gente, y tiene que pagar un montón de historias, entonces mete publicidad para intentar que, reducir gastos, ¿vale? Aparte de eso, la gente dando suscripciones, llegó a tener más de 30.000 suscripciones en Twitch, porque puso modos solo suscriptores, o sea, solamente podías hablar por el canal si te suscribías, que era como, chión mío, qué fórmula de chantajear a la peña para que te den el prize, loco. Pero bueno, o sea, se sacaba, se sacó al mes 60.000 pavos, mínimo. Bueno, mínimo, de promedio, habrá que decir más bien. Y luego, esa es la primera crítica, ¿no? La fórmula televisiva. Y luego, la segunda, que yo ahí, tío, no sé qué pintaban, DJ Mario, la chica esta, que no sé quién es, y el de Grefg. No sé qué pintaban ahí. No sé si es que pusieron pasta, no sé, no sé que los invitó por invitar, no sé, no sé, no sé qué pintaban ahí, tío. O sea, el canal de Ibai y hablaban más los otros muchas veces que él, él le hablaba un montón, evidentemente, pero a veces me daba la sensación de que los otros, que no sé, no sé si, no sé, una lucha de protagonismo, no sé qué, no sé, no entendí nada, tío, yo lo estaba viendo y digo, no entiendo nada, porque, bueno Israel, ¿qué pasa? No entendí, no entendí nada, ¿vale? ¿Por qué estaban ellos, los otros tres ahí? Porque sí, porque las he invitado a Ibai y ya está, y son amigos, o yo qué sé, o algo así, pero dije, el canal de Ibai, las campanadas de Ibai, y salen esta gente, no sé, no sé, lo invitó, sí, ya me imagino, no sé, me parece un poco raro, le toca soltar pasta, dice Lufer, ya, sí, no, bueno, en fin, eso para mí sería la segunda crítica, ¿vale? El, el, el hacerte las campanadas con gente que yo dije, no sé, o perteneces al, o perteneces al, al mundillo de, de los streamers de Ibai, o no estás situado, tío, no estás situado, pero bueno. Solo 14 likes en YouTube dice Israel, ¿cómo 14? Ya van 15. Muchas gracias a la persona que se ha pasado por YouTube para dejarle caso. Buenas, Valdric. Bueno, en fin, seguimos, ¿vale? Seguimos. Vamos a ver, vamos a pasar a otras noticias, me habéis pasado a esta noticia que dice que el 18F, 18 de febrero, son las elecciones en Galicia, y dice, el sondeo del diario digital El Español le da la mayoría absoluta al PP, sube VNGA, y el PSOE de Galicia se estanca. Bueno, básicamente, este es el sondeo que hay ahora mismo, no sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, la gente allí en Galicia, dice que el PP tiene mayoría absoluta, el PP siempre va a tener mayoría absoluta allí, o sea, no es una sorpresa. Tengo miedo de otros cuatro años del PP, alto derechón, sí, ¿no? A ver, a la derecha se ven partidos que ni siquiera van a entrar, o sea, si se sumaran Podemos y sumar, pasaría algo. No sé, ¿no? Bien por Vox que no tiene representación, pero si Vox tuviera representación, le quitaría un pedazo al PP, Jotarrión, ¿te conviene que tenga representación? ¿no? O sea, bueno, lo único, lo único bueno es que no entren al Parlamento para que no den por culo, también te digo, pero bueno. Bueno, pues este, este es el resultado ahora mismo, ¿vale? Jordi, un saludito por YouTube, feliz año. Bueno, sumar y Podemos, ¿tú crees que entrarían en el Parlamento si fueran juntos? Prefiero mal conocido en este caso, ya no, ya te digo. La mayoría absoluta son 38, no está tan clara la mayoría absoluta. La mayoría absoluta son 38. Ah, son 38. Es que esto no está bien representado entonces. Esta línea está mucho más para la izquierda. La mayoría absoluta son 38. Pues si pone 39. ¿Pone 39? Pues entonces, esto no está bien hecho, la mayoría absoluta debería ser esta línea y ellos la deberían pasar por un poquito. ¿Qué cojones? ¿Cuántos escaños hay en juego? A ver, 39, 22 son, 62, 61, 61 y 4 son 65, 75. ¿75 escaños? ¿75 escaños? ¿75 escaños? ¿Y estos son 39? ¿De 75 esos son 39? No te lo crees ni tú. Mira el gráfico de abajo, que visualmente, ¿qué gráfico de abajo? ¿Qué gráfico de abajo, carajo? ¿Qué gráfico de abajo? Visualmente igual, pero en los mismos escaños. ¿Qué gráfico de abajo? En la misma imagen. ¿Qué quieres que mire? ¿Qué? Mira, el gráfico de abajo y bajo no hay ningún gráfico. En la misma imagen, hay un gráfico abajo. 42 escaños. Ah, porque esta imagen, vale, vale, porque esta imagen, ah, vale, te refieres al semicírculo de las elecciones anteriores. Vale, sí, es verdad. Que han puesto que 19 es lo mismo que 22, han puesto que 14, lo mismo que 14, han puesto que 42 es lo mismo que 39, han puesto el mismo corte. Uh, como, y esto es de el español, esto está más manipulado que mi culo. Vale, vale, semicírculo pequeño, sí, verdad, tiene razón, está más manipulado que mi culo, tío. 42. La neurona hará contacto cuando tenga que hacerla. Sí, sí, sí. La neurona hará contacto cuando tenga que hacerla. Ya está. Deja la neurona tranquila. Siempre se va a decir, la han representado raro porque los resultados de 2020 son más claros para el PP y representan los mismos trozos de queso. No es que la hayan representado raro, es que la han manipulado, siempre, chaval. O sea, realmente están a punto de perder la mayoría absoluta, están a punto de perder la mayoría absoluta, pero lo han manipulado, lo han manipulado. ¿Alguien tiene algún resultado que no se te han manipulado? Lo digo porque es que esto es de risa, tío, o sea, 14 y 14 lo veo bien, pero 19 y 22, tío, dos escaños más, dos escaños más, que no me jodas, dos escaños más, eso tendría que haber cambiado y 42 y 39 que pierden tres escaños, es que esto tendría que retorcer, tío. 19 y 22, dos, perdón, tres, tres, tres aquí, tres aquí, o sea, este gana tres y este pierde tres, es que no me jodas, si podemos sumar, pidiesen voto al BNGA o al PSOE, claro, ya, ya, pero podemos sumar, no quieren eso, tío, yo ya me estoy dando cuenta de que los sillones lo primero, y una vez que tenga el sillón yo, ya luego España, ¿vale? Primero tengo el sillón yo y luego España, ¿vale? Porque toda esta guerrilla interna, ¿vale? No digo que todo el mundo dentro de esos dos partidos sean así, pero la cúpula, la cúpula, al menos me parece que es un poco así, primero yo el sillón y luego España, primero yo el sillón y luego España, a ver, por lo menos, por lo menos España va en alguna parte, que también te digo que los partidos como el PP es primero yo, luego mis amigos, luego mis familiares, luego mis colegas, luego mis compañeros de partido, luego mi partido, luego mi tal, y por último España, es que ya no queda nada para España, ay, perdón, se ha acabado, pero sabemos gobernar y sabemos gestionar, y no sé qué, ¿vale? y suma el porcentaje, no da 100, ¿el porcentaje tampoco da 100? pero tío, ¿eso qué es? ah, ¿por qué? pero que suma el resto de partidos, entiendo yo, hay que sumar el resto de partidos, los partidos de la derecha, ay Dios mío, bueno, estas elecciones, estas elecciones ya empiezan, ya empiezan manipulando, ya empiezan manipulando, bueno, pues esto es el sondeo que hay ahora mismo, ¿vale? esto es el sondeo ahora mismo, me habéis pasado una, otra, que, otra, esta, 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 ¿vale? otra noticia que va junto con esta, que es, Podemos, Podemos, en Galicia, rechaza ir, consumar, a las autonómicas, fíjate si ponen una foto antigua, fíjate si ponen una foto antigua, fíjate si ponen una foto antigua, cuando el coleta, tenía coleta, ¿vale? o sea, y estaba en el parlamento, o sea, esto es una foto, claro, la foto cogía aposta, evidentemente, la van a estar reutilizando, siempre que hablen de Podemos y Sumar, van a estar reutilizándola, que es para decirle, tío, la foto en serio, para ilustrar la noticia, no había otra mejor, va a empezar porque ni siquiera Yolanda, ni Pablo Iglesias van a Galicia, o sea, ninguno de los dos, Podemos igual a Pablo Iglesias forever, sí, sí, no, esto es tremendo, dice la convocatoria de Pablo Iglesias, ha tenido un impacto significativo, los miembros de Podemos han emitido su voto, con respecto al acuerdo de Sumar, para formación de coalición, tal, tal, un 62,36% de los afiliados, se ha pronunciado en contra, el peor acuerdo de su partido, había establecido con el grupo Yolanda Lidias, en su aprobación previa, es decir, Podemos ha votado, que no va a ir con Sumar, en las elecciones gallegas, ya, no van a ir juntos, buenos días, Ibi, claro, ¿qué pasa, ¿cómo estamos? Ese sería el resumen, ¿vale? Madre mía, tío, madre mía, tío, estoy fatal, ¿eh? Fíjate un momentito, le voy a decir, le voy a decir a Fluffy, a ver si me puede hacer un té o algo, tío, porque estoy, un café, porque este no puedo más. Ya estoy, no sé qué me ha pasado, estoy a punto de que se me pase el resfriado, ya no tengo tantos mocos y tal, pero estoy con el pollillo para arriba y para abajo, a ver si tengo una vida calentita, intento tirar para adelante, que estoy aquí sufriendo. Bueno, en fin, que básicamente ha dicho que no, ¿vale? Esto, después de las últimas noticias que leímos, alguien no se lo veía venir, porque si al final Podemos se presenta a consumar a las elecciones generales de España, y cuando llega al gobierno, resulta que su mar desplaza a Podemos y no le da ni un puto ministerio, no le da nada, ni una portavocía, ni nada, y los desprecia de una manera tremenda, tremenda. Eso ha estado muy feo, o sea, yo, yo desde el punto de vista ético, es legal, ¿vale? Pero desde el punto de vista ético, eso está muy feo, el ir con unos socios de partido y no darles, no darles nada para que puedan hablar, para que puedan proponer leyes, para que puedan tal, ¿vale? Eso ha estado muy feo, y creo que Podemos ha hecho bien saliéndose, ¿vale? Ha hecho bien saliéndose, ha tomado por culo, es decir, oye, mira, no nos tal, pues fuera, ha tomado por culo, ¿no te vas de vacaciones? Y, claro, sí, mañana me voy, pero no te vas de vacaciones, dice Hugo, sí, mañana me voy, hoy la frase del día es, ¿pero no estabas de vacaciones? O sea, cuando me voy de vacaciones, ¿por qué te vas de vacaciones? Y cuando no me voy de vacaciones, pero tú no te vas de vacaciones, siempre habrá alguien que se queja, que entiendo que no son quejas, pero bueno, es no formable, bueno, en fin, básicamente, básicamente es eso, ¿vale? Se veía venir, sumarle acceso a Podemos, pues Podemos al final terminas rechinao y pues eso, el bien de España, lo segundo, primero, vamos a, ¿vale? Socio con muchas comillas, ¿el qué? Sabíamos que era una trampa eso de ir con su mar, ya, claramente, pero no estás yancada y dices sin voclao también, pero que conste que te vas sin nuestro permiso, sí, sí, ya lo sé, Reven dice, a él le preocupa que salga PP y Abascal con su secta del Opus Dei, pues imagínate, pero si iban por separado sería peor, sí, pero no te has llevado al setup, no, Momen dice, creo que Sumar quería los votos de Podemos, pero sin Podemos, no, no, creo no, seguramente, entonces, bueno, que no se presenten junto a Galicia, simplemente una evidencia, esto, repito, yo lo primero para mi España, lo primero las políticas de izquierda, lo primero el bienestar social, lo primero todas esas cosas, ¿vale? Pero dentro de hablando solamente de política, me parece fatal lo que el partido de Yolanda Díaz ha hecho con Podemos, me parece muy feo eso, ¿vale? Porque en Podemos, hay mucha gente dentro de Podemos, militantes, ¿vale? No sean militantes, sean socios, ¿no? Creo que es, que tienen mucha ilusión en el proyecto de Podemos y tienen mucha ilusión en hacer las cosas bien y en hacer las cosas de forma ética y todo el rollo, y les está quitando la ilusión, tío, porque se han dado cuenta que se han aprovechado de ello, entonces, a mí, a mí me da pena y me da coraje que Sumar haya tratado así a Podemos, ¿vale? Sin ser yo votante de Podemos, pero no me gusta que haya hecho eso, eso, que haya jugado así con la ilusión de la gente, ¿vale? Entonces, el problema de eso, ¿cuál va a ser? Que Sumar va a tener muy poco recorrido, Sumar va a tener muy poco recorrido, Sumar en las próximas elecciones está muertísimo, porque Podemos se va a encargar de recordárselo a todo el mundo, o sea, no debería haber hecho una traición de ese calibre, porque lo único que ha conseguido es que ahora baje Podemos y que luego suba, ya saco la bola de cristal y os digo que dentro de cuatro años, el PSOE evidentemente va a perder votos, pero es que Sumar también, y todos esos votos de izquierda, que no van a votar evidentemente a la derecha y que no están dentro del péndulo, se van a ir a Podemos, se van a ir a Podemos, o sea, se va a pegar la hostia PSOE, se va a pegar la hostia Sumar, y Podemos va a subir, porque ha sido una traición demasiado descarada, tenía que haberlo hecho mucho más paulatinamente, muchísimo más, muchísimo progresivo, si lo que quería era eso, o sea, ha matado a Sumar en la primera oportunidad que ha tenido, Debs Sumar dice Jotare, o sea, como que dice Galicia es sacrificable para dar un toque de atención a Sumar, ojalá Podemos supere a Sumar, aunque no consigas caños, por ejemplo, pero Ayoli Datos se quedará en el PSOE, pues eso sería forajido, eso sería una revelación muy grande, tío, si eso pasara, ¿quema? ¿quema mucho? Gracias, ya tengo aquí el cafelete, ¿vale? le voy a ir dando caña, aunque quema, como para rabiar, pero bueno, yo creo que sería, sería, sería muy, muy, muy llamativo, y a mí, y yo que no soy botante del PSOE tampoco, por culo, para mí sería muy llamativo, o sea, muy, muy, muy llamativo, o sea, que Yolanda se vaya al PSOE haría también que acabara, entre comillas, la carrera independiente de Yolanda Díaz, estaría condenada a estar siempre ya en el PSOE y a tomar por culo, ¿vale? Dice Jotario, es que Galicia sería raro que tuviese un participación ya, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la siguiente noticia, ¿vale? Lo siguiente que habéis pasado es, prohíben a un niño de 10 años, coger un avión por llevar una camiseta con el dibujo de una serie, una serpiente. Dice, según la autoridad del aeropuerto, podría entrañar un peligro para los pasajeros o la tripulación del avión. Esto ha tenido que suceder en algún sitio de Arabia Saudí o Qatar, o no sé, algún sitio muy, no sé, muy, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué es esto. Dice, los pasajeros que van a coger un vuelo suelen tener en cuenta las medidas de aerolíneas para que no haya disgusto a la hora de embarcar, o sea, porque va un dibujo de una serpiente, no lo entiendo. Lo que más se tiene en cuenta es el número de artículos que se pueden subir y tal. Sin embargo, lo que nadie se espera es que no te dejen tomar el vuelo por llevar una camiseta estampada. O sea, el dibujo era este. El dibujo era este. Un estampamiento ultra realista, ¿no? De esto, ¿no? Una camiseta aérea prohibió embarcar a un niño de... Ah, no, en Reino Unido. Por llevar una camiseta con una imagen de una serpiente. En medio británico cuenta con Steve Lucas, tenía previsto viajar desde Nueva Zelanda hasta Sudáfrica para visitar a sus abuelos estas navidades. La sorpresa que se llevó el menor es que, cuando ya tenía todo listo, ya estaba esperando la fila de embarque, la tribulación le dijo que no podía subir a bordo. Con esta camiseta. A lo mejor un 3D muy realista, pero ¿y qué, tío? Dice, ¿puedo ya sacar mis pancartas y gritar las consignas como si un partido de fútbol fuera? Team Jolly. Pues gritarlo todo lo que quieras, claro que sí. No sé, tío. Dice, sus padres, Steve y Morga, contaron a los agentes de seguridad del aeropuerto de Johannesburgo, le dijeron que no se permitía subir a bordo juguetes con serpientes y ropa estampada. El motivo de esta medida tan restrictiva es que la imagen podría causar ansiedad a los pasajeros a la tripulación. Finalmente, el niño tuvo que dar la vuelta a la camiseta para poder coger el... el vuelo y visitar a la familia como tenía planeado. No obstante, los padres le pusieron en contacto con la compañía de vuelo para que aclarara esta medida sobre vestimenta. Y ya está. A mí me parece un poco chorrada. No sé, a lo mismo tengo alguna explicación y me la dan desde el punto de vista de seguridad aérea y digo, vale, pues desde el punto de vista de seguridad aérea lo entiendo. Pero entonces, cualquier cosa estampada que parezca real tampoco puedo. ¿No? No sé, un mapache. Un mapache realista, tampoco puedo. Por ejemplo, le he dado a subir. Sí, sí, no, ya, ya. Dice con Maca, yo lo he sufrido en el control reunido y de cuatro veces dos han tenido gilipolleces. Una un paraguas y otra un bote que según ellos era más de 100 mililitros. Sí, ¿no? Vieron la película Serpiente en el avión, sí, sí, totalmente. No sé, bueno. Siguiente noticia. Vale, vamos a hablar de lo de Ferraz porque salió este año nuevo en Ferraz, ¿vale? A ver, como sabéis, hay una caterva de gilipollas que se reúnen, porque no tienen otro nombre, se reúnen en las puertas de la sede del PSOE desde que salió el presidente elegido, ¿vale? Desde que salió Pedro Sánchez elegido. Porque no tienen... Totalmente. Porque no tienen otra puta cosa que hacer, ¿vale? Entonces, en año nuevo no iba a ser menos. En año nuevo no iba a ser menos. Y decidieron ir a celebrar el año nuevo en Ferraz. O sea, que los vecinos tienen que estar hasta el carajo ya, tío, que si fueran los vecinos, tío, sería, tío, ya está bien, ya está bien, ¿vale? De estar aquí dando por culo simplemente porque sois gilipollas. O sea, para la gente que no saís de España, tenéis que tener en cuenta que son personas que no aceptan la democracia. Que calles, que te calles. Son personas que no aceptan la democracia, ¿vale? Estamos hablando de que estas personas que veis en la foto son personas que no aceptan la democracia. ¿Por qué tipo de cosas lo podéis saber? Primero, porque simplemente están protestando porque no les gustan el resultado de las elecciones, ¿vale? No les gusta, ¿vale? No es que haya habido elecciones manipuladas o... No, no, es simplemente que no les gusta. No les gusta que haya habido unas votaciones y que se haya decidido esto, ¿vale? Punto uno. Y punto dos. Podéis verlo por símbolos como la bandera franquista que tenéis aquí a la izquierda, ¿vale? Esta bandera que tenéis con el águila negra de fondo detrás del escudo, es pues la bandera franquista y todo el rollo, ¿vale? Y entonces pues símbolos, pequeñas cositas que hacen más inconstitucional un poquito esta... Toda unidad de España, ¿verdad, David? Por putos defender a España. Efectivamente, están putos defendiendo a España. Bueno, pues se le fue de las manos, ¿vale? Se le fue de las manos, ¿vale? Bueno, y aquí hay un cartel que dice, consumado, el golpe estalla la revuelta. O sea, siguen con la matraca de que ha sido un golpe de Estado las elecciones, ¿vale? Cosa que si fuera un golpe de Estado, pues habría que demostrarlo en unos tribunales, ¿no? Teniendo en cuenta que todos los tribunales en España, o el 99% son de derecha, sería fácil demostrarlo, ¿verdad? Pero bueno, ahora PP PSOE se indigna el año del sitio de Galapagar, les daba igual por lo que sea. Claro, no, no. Cuando esto mismo pasaba enfrente de la puerta de la casa de Pablo Iglesias, en Galapagar, ahí no pasaba nada. Y era el vicepresidente del gobierno, y no pasó nada nunca. Y el PP y el PSOE, pues bueno, no pasa nada. Y tenían el Pablo Iglesias, Irene Montero, tenían con los niños, tenían día tras día a los gilipollas delante de su casa, y no pasaba nada. ¿Vale? Pero ahora están delante de Ferraz y ¡oh, oh! ¿Vale? Marmos dice, una pregunta, ¿no está prohibida la simbología franquista? Ya, pero por lo que sea Marmos, la policía no lo requisa. Por lo que sea la policía, ¿vale? Por lo que sea. La policía te ve con una bandera de Palestina, y raudo corren a quitártela, a inmovilizarte en el suelo, a poner atrás de esposa, y 48 en la calaboza. Pero con una bandera franquista, pues... ¿Verdad? Tanto no, ¿verdad? Dice Simbo, además, este año es el cumple de Perro Sánchez, porque lo hace un 29 de febrero, y este año es bisiesto. ¿Ah, sí? No lo sabía. Bueno, a lo que iba, que este se las ha ido de las manos, y ya han traído un muñeco, este año nuevo, ¿vale? Han traído un muñeco, de Pedro Sánchez supuestamente, ¿vale? Porque ya me dirás Tobí. Le han puesto un traje negro, y le han puesto como si fuera la esvástica, aquí el brazalete de la esvástica nazi, ¿vale? Pero que pone PSOE en el brazo, y se han puesto durante toda la noche, con un palo, a aporrearlo. Lo han colgado de una farola, ¿vale? Está colgado del cuello, está ahorcado, está ahorcado. No sé si os recuerda esto, algún tipo de evento histórico, ahorcar a una persona, colgarlo de una farola, y con un palo pegarle al cadáver. ¿Vale? Más o menos queda claro, ¿no? El evento que estamos retratando aquí, ¿o no? ¿Vale? Charlimide dice, yo no entiendo nada, ¿a quién cree la policía que molesta tanto como para no meter a esta gentuza en el truillo? Normalmente, Charlimide, la respuesta a esto suele ser siempre la misma. Entre toda la gente que ves en esta foto, hay gente con contactos dentro de estamentos tradicionalmente controlados por la extrema derecha, es decir, estamentos judiciales, estamentos policiales, estamentos ministeriales, estamentos empresariales, ¿vale? Tienen raíces por todas partes. De hecho, si puedes ver, hay hasta niños. A la derecha, hay una niña pequeña que está viendo como este señor, encabritado perdido, le está pegando con todas sus putas fuerzas palos al muñeco. Oye, ¿cómo sabes que le está pegando sus putas fuerzas en una imagen? Es que yo ya he visto el vídeo. No sé si aquí, en esta noticia, saldrá el vídeo. Pero si puedo, os pongo el vídeo para que veáis cómo le pegaban al muñeco, tíos. O sea, de verdad que para ellos debería ser terapéutico como le estaban pegando. Esto debería ser evidentemente denunciable porque colgar un muñeco del presidente como si fuera Saddam Hussein, ¿vale? Colgar un muñeco por el cuello a una farola como se hacía con los judíos, los nazis, los negros en 1800, con el Ku Klux Klan y todo el rollo, ¿vale? Y ir pegándole palos, ¿vale? Bueno, pues no sé. Y con los puyos también, lo muy ridículo, dice Duxi, sí, ¿no? Pero entonces, ¿qué tienen? ¿10 años el perro Sánchez? Pues claro. Torrena dice, ¿el evento del juego de play va a piñata? Claro, Bueno, ¿por eso no sería legal incitar al odio? Claro que es ilegal, claro que es ilegal y esto es procesable. Pero eso no adoctrina por lo que sea, claro. Buen día en que anda, buenas pez. Bueno, pues entonces, hay niños hasta aquí a la derecha y todo y la policía no ha intervenido, ¿vale? Dice, la policía cita a declarar al convocante, cita a declarar, no te crea que, ¿vale? Lo detuvo, paró el acto, nada, 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 cita a declarar al convocante de las protestas de Ferraz donde se golpeó un muñeco de Sánchez. La Policía Nacional ha citado al convocante de la protesta de Nochevieja en las inmediaciones de la sede central del PSOE de Madrid en la que se colgó y golpeó al consaña el muñeco que identificaron como Pedro Sánchez para tomarle declaraciones en relación a lo sucedido. La protesta, como la que se viene celebrando desde hace casi dos meses junto a la sede socialista de la madrileña de Calle Ferraz, tuvo la noche como protagonista de poder verse las imágenes un muñeco que representaba a un hombre vestido con traje y nariz de Pinocho a la nariz de Pinocho yo no la he visto, pero bueno, ya estaba reventado. Jaludado por asistente, colgado y golpeado hasta romperlo. En un mensaje compartido con la cuenta de Twitter, la organización juvenil Revuelta, que no es juvenil, recordémoslo, que detrás de esta box, convocante de las protestas, explica así lo sucedido. Tras las campanadas, dos manifestantes colgaron una piñeta gigante del golpista Pedro Sánchez que había pasado en los habituales controles policiales de la entrada de Ferraz rellena de turrones para golpear el fin de la historia. Claro que sí, hombre. Además de afirmar que el acto transcurrió con normalidad en un ambiente reivindicativo dentro de la festividad razonable de esta fecha tan señalada, el mensaje asegura que la emisión en directo fue seguida por más de 100.000 espectadores del canal de organización y más de 200.000 en un medio de comunicación digital. El PSOE ha hecho público que lo ocurrido a las proximidades de su sede federal puede estar incluyendo dentro de hito de odio por lo que está estudiando todas las vías legales contra los participantes y bla, bla, bla. Ok. Pero no está el vídeo de Twitter, ¿no? Bueno, no está el vídeo de Twitter. Simplemente el vídeo de Twitter se ve como le están pegando el muñeco pero a lo bestia, ¿vale? A lo bestia en plan ¡Aaaah! Ahí pegándole además se van otro y dice ¡Dame a mí, dame el palo! ¡Dame a mí el palo! ¿Vale? Y le empieza a pegar el siguiente y todo el rollo, ¿eh? Ay, Dios mío. Maben dice te he puesto una imagen en Discord para que se vea la diferencia. ¿Una imagen de qué? ¿En Discord dónde, Maben? Porque no me sale. Israel, si te haces lo mismo Ayuso en La Puerta del Sol y me cuentas qué tal. ¿A qué te refieres? David dice Pisco, tú que eres un hombre de letras pintadas no vamos a criticar los feos y poco parecido al muñeco. Es que esto no tiene ni sentido criticarlo. Y Dígla dice el PP de la Comunidad de Madrid le molesta que esta gente llame a Almeida P. Enano que no sé si es el puto enano porque quería montar un escenario y Almeida dijo que no les dejaba. Pero todo lo que llevan haciendo en Ferrar no le han condenado igual. A ver, estas manifestaciones tienen que estar autorizadas por el ayuntamiento o la comunidad o lo que sea, ¿vale? Os adelanto ¿Qué va a pasarle? Nada, dice Duxi. Ya, totalmente. Vale, a ver... ¿Esto es lo que ha pasado Mamen? A ver... Mamen, nos pasa no una noticia pero sí una captura de la noticia que no dice de qué diario es. Dice delito de amenazas condenan a un hombre que colgó un muñeco con la foto de Abascal y un tiro en la frente. Vox pedía tres años de cárcel para el acusado pero el juzgado ha determinado que sean ocho meses de cárcel y 500 euros de multa por colgar un muñeco con la foto de Abascal y un tiro en la frente. Bueno, un tiro en la frente a palearlo ahorcado colgado de una farola porque recordemos que estaba ahorcado colgado de una farola, ¿vale? No sé si se ve en la imagen. Sí se ve, sí se ve en la imagen. Se ve que tiene una soga al cuello, ¿vale? Y está colgado de una farola. Si veis otras imágenes está colgado de una farola. Y dice, pero ¿de dónde lo van a colgar? De ningún sitio. Una farola no se puede colgar nada, ¿vale? Y menos ahorcando un muñeco que representa a Pedro Sáchez además que pone aquí el PSOE que no lo puedes disimular, ¿vale? Y que estás pegándole palo y la gente gritando ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Hijo de puta! O sea, un montón de historias, ¿vale? Y todo esto con los niños ahí mirando a la derecha. Fíjate, los niños creciendo en ese ambiente, tío. Es que es brutal. O sea, imagínate la vida que tienen que tener todos los que están aquí alrededor vamos a seguir viniendo aquí en vez de pasar, tío, el año nuevo con tu familia con los seres queridos pasándolo bien desconectando de los problemas no tienes nada más importante que hacer que ir a Ferraz a pegarle un muñeco de Pedro Sánchez o a ver cómo le pega un muñeco de Pedro Sánchez. O sea, el nivel de aburrimiento que tiene que haber en esa calle, tío. El nivel de aburrimiento que tiene que haber en esa calle, macho. Por metro cuadrado, tío. O sea, es para análisis psicológico es para con esta gente y decir, tío, ¿qué es lo que te ha pasado a ti para que no tengas otra cosa que hacer que ir allí a protestar de temas políticos en año nuevo, tío? O sea, ¿tú crees que esto afecta a alguien que tú vayas en año nuevo a protestar ahí, no, tío? Entonces no entras a la cárcel, dice Marmar. Seguramente. O el muñeco de Vinicius. El muñeco de Vinicius. No sé de qué me hablas. No entiendo de fútbol ni quiero entender. Así que no sé lo que es el muñeco de Vinicius. Pero dice, Costa Gabras tiene una peli sobre el Cux Klan de un poli que se infiltra y lo que le parte el alma es ver a un niño de 4 o 5 años lleno de odio. Pues imagínate. Imagínate que tus padres te lleven. O sea, habría que ver esta niña que está a la derecha. Los papás seguramente sean estas dos personas que están aquí detrás, ¿vale? Una familia tradicional muy española. La niña con la bandera de España en las manos. Y habría que procesar a estos dos padres por llevar el año nuevo a un sitio como este a una niña tan tarde, porque esto sucedió con las campanadas y todo el rollo, ¿vale? Tan tarde para ver un escenario de odio como este, tío. O sea, se pararon ahí y estuvieron viendo porque el resto son adultos, hagan lo que quieran, ¿sabes? Soy un aburrido, pero hacé lo que quieras. Pero estos dos padres habría que quitarle la custodia de la niña, creo que es una niña o no soy un niño, pero bueno, quitarle la custodia, ¿vale? Horrible. Horrible. Porque esto sí es adoctrinamiento. Político, además, ¿vale? En fin. Siguiente noticia. Marvel arremete contra Isabel la Católica y fomenta la leyenda negra española en su última serie. Bueno, esto lo hablamos en el podcast, ¿vale? El sábado pasado, lo tenéis ya subido a YouTube, tenéis el podcast, lo tenéis subido a YouTube, ¿verdad? Creo que sí. Tenéis el podcast, ¿vale? De Marvel, que grabamos. Voy a ver si lo he hecho. Ahora tengo dudas, como lo hice. Bueno, no lo puedo ver ahora. Hicimos el podcast, ¿vale? De la última temporada de What If y uno de los temas que sacamos, ¿vale? Uno de los temas que sacamos es la leyenda negra en uno de los capítulos. ¿La leyenda negra qué es? A ver si sale por aquí. Bueno, la leyenda negra, la leyenda negra, lo que te cuenta la leyenda negra, que es una entrada incluso que tenéis en Wikipedia. No lo voy a contar por encima porque ya lo explicamos bien en el podcast, ¿vale? Fue el segundo capítulo del podcast. El segundo capítulo que grabamos el viernes del capítulo What If temporada 2 capítulo del 5 al 8. Ahí está contado la leyenda negra. En esa leyenda negra lo que te cuentan, ¿vale? Que tenéis la entrada en Wikipedia, podéis informaros. Es que durante la época aproximadamente entre 1600 y 1800 y en adelante ya, ¿vale? El resto de naciones que no eran las españolas que competían por España, que competían con España por la colonización del continente americano, entre ellos Inglaterra, pero sobre todo Inglaterra que es la que fomentaba aquello, ¿vale? Pero Inglaterra, Holanda, Francia y tal, ¿vale? Quisieron extender una leyenda negra, lo que le llamaron leyenda negra. ¿Qué era leyenda negra? Leyenda negra era exagerar hasta límites insospechados la crueldad del Imperio Español para con los nativos americanos, con todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que querían era destruir al Imperio colonizador número uno que en aquel momento era España, aunque también afectó la verdad bastante a Portugal, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con Marvel, ¿vale? Es que Marvel de tres productos que lleva en donde habla de la colonización siempre pueblanos españoles como villanos malvados. Uno fue en Eternals, otro fue en Wakanda Forever y otro ha sido ahora en What If Temporada 2. Incluso aquí llega a un punto ya totalmente loco en el que pone a los españoles llegando a la zona de Nueva York, Canadá, ¿vale? Que nunca llegaron allí y si llegaron fue tremendamente tardío donde ya había asentamientos coloniales ingleses y todo el rollo, no tiene nada que ver, ¿vale? Con lo que tal. Allí nos cuenta como una especie de historia de Pocahontas, ¿vale? En el que tenía que haber puesto a los ingleses con John Smith llegando como la historia de Pocahontas, ¿verdad? Algo así. Pero claro, como es un What If, dice, bueno, pues vamos a poner a los españoles porque molan más, ¿no? Es como la leyenda negra alimentando otra vez la leyenda negra. Pero llega hasta un punto de que los pone en 1600 y pico, que los españoles no llegaron por allí en aquella época ni de coña, y encima se suma a que al final del capítulo termina saliendo la reina Isabel la Católica, ¿vale? Que era una firme defensora de los derechos de los nativos americanos, una firme defensora, hay declaraciones recogidas en lo que ella decía que no se le hiciera daño a alguno y que se les tratara como si fueran un súbdito de su reino, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Hay unas declaraciones de ella, ¿vale? Las te puedes buscar por internet. Y la leyenda negra esta está recogida incluso por historiadores, donde historiadores británicos afirman que el reinado por aquel momento de Inglaterra se esforzaba, se esforzaba en fomentar esa leyenda negra día y noche, día y noche, día y noche y extenderla a todos los rincones del mundo para que se hablara muy mal del imperio español, ¿vale? Entonces, bueno, dice, el mercadeo de esclavos Portugal y Países Bajos se llevaron la palma. Claro, pero la leyenda negra es atribuirle todos los males de lo que sucedió allí a España. España haría cosas mal, evidentemente, porque esto es una cosa que se habló en el podcast. Que la reina Isabel la Católica dijera que se respetara los derechos de los colonos americanos, de los nativos americanos y que no se le hiciera ningún daño, eso no significa que todos los marineros lo acataran. Evidentemente se cometieron delitos, ¿vale? Pero que nunca se supieron porque si hoy en día se cometen delitos y no se saben nunca imagínate en aquella época, 1500 y 1600, ¿vale? Pero que por lo menos era algo así. Y tiene Feinney del Medievo, claro. Y tiene una explicación, resulta que esto luego yo ya informándome un poco más tiene una explicación muy sencilla. ¿En qué se basaba el crecimiento de poder del Imperio Español con diferencia al británico o al holandés o al francés? Era que el británico, pues perdón, el español y también el portugués, el español y el portugués van juntos, se basaban en intentar colonizar las zonas y que rápidamente se multiplicara la población para poder cobrar impuestos. Su fuente de riqueza del Imperio Español eran los impuestos que cobraban de las colonias en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que querían? No querían exterminar a la población. Querían que hubiera al revés, mucha más población y asimilarlos culturalmente para poder empezar a cobrar impuestos ya como ciudadanos con derechos. Eso es lo que querían. ¿Y cómo querían hacerlo los británicos o los franceses o los holandeses? Ellos querían exterminarlos a todos para quedarse con sus tierras. La riqueza de esos imperios venía de las tierras. No, no, no. Yo no quiero que aquí se quede nadie. Yo voy a desplazarlos, exterminarlos y por eso lo iban metiendo en reservas y los iban exterminando y exterminando y exterminando y empujándolos para otro lado hasta que llegaron de una costa de la costa este a la costa oeste en Estados Unidos y en Canadá porque lo que querían era quedarse con sus tierras. Ellos lo que querían eran tener tierras para sembrar, para ganadería, para construir casas, para construir asentamientos. Tierras, 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 tierras. Luego para el petróleo y luego para un montón de historias. Entonces, esa es la diferencia de la visión entre las dos civilizaciones. Eso no quita que no se hayan hecho cosas horribles en ambas dos. Pero la leyenda negra lo que hace es incrementar de forma multiplicando exponencialmente los horrores de español e ignorando los ingleses, los holandeses, los franceses y etc. Simplemente lo comento un poco por encima porque en esta serie sale al final Isabel la Católica al final de un capítulo siendo como una mujer horrible, súper tirana, no sé cuánto, no sé qué. Pero tío, si precisamente esa mujer era la que fomentaba que no se le hiciera daño a los nativos y era muy buena y tal. Era muy buena dentro de lo que es una reina de aquella época que tampoco nos vengamos arriba con que los reis eran muy buenos. Para mí no hay reis buenos. ¿Vale? República. ¿Vale? Dice Baldrick, ¿dónde están las declaraciones de Isabel la Católica? Nunca las escuché. Aquí las tengo yo guardadas. Mira, te las saco. ¡Pues cojones! Las tendrás que buscar tú, Baldrick. O sea, lo pregunta por el chat en vez de escribirlo por internet. Ay, Dios mío. Mira, tan sencillo. Es que a veces me sacáis de mis casillas porque me preguntáis a mí como si yo fuera la puta Wikipedia. No pongáis sobre mis hombros la pesada carga de educaros. Mira lo que voy a hacer, Baldrick. Atento. Declaraciones de Isabel la Católica sobre los nativos americanos. Y voy a poner a buscar. Voy a ponerme a buscar. Por ejemplo, Isabel la Católica, la mujer que luchó contra la esclavitud. Por ejemplo, el primero. Es que la afirmación la haces tú. Pero búscalo tú, cabrón. Ay, Dios mío. A ver, no consientan, aquí entre comillas, no consientan ni del lugar que los indios reciban agarvio alguno en sus personas y sus bienes más manden que sean bien injustamente tratados. Escribió la monarca. Isabel la Católica se preocupó con los indios hasta el final de sus días. Esto es la reina Isabel I, días antes de la muerte del 26 de noviembre de 1504, dejó en su testamento comprendiendo la esclavitud estaba justificada con los infieles pero no para evitar la tierra que había sido descubierta por Cristóbal Colón. Ahí lo tenéis. Ya está. Primera búsqueda. Coño, hace el esfuerzo. Hace el esfuerzo. Me voy a tener que estar justificando por cada frase que lo diga. Aunque lo diga yo, ¿vale? Aunque lo diga yo no tenéis por qué creerme. Podéis informaros por vuestra cuenta. Dice Raiven, ¿te imaginas que España deja Europa y forma una alianza con todos los países latinos? Seríamos la potencia muy tened en cuenta. Pues seguramente la primera del mundo porque el problema que tienen los países latinos es que no se unen. De hecho, vamos a traer una noticia que tiene que ver con eso. Buenas, Giropa, feliz año. Ah, pero no eres un voz de ChasGPT. No, hijo, no. Es que no tenemos ganas de leer. Ya me he dado cuenta ya. Madre mía. Bueno, buenas, Kiddevil, feliz año. Bueno, pues eso, simplemente era esto. Lo hablamos en el podcast y tal. El tema de la leyenda negra es una cosa que no todo el mundo sabe. Así que cuando... Hostia, me viene un eructo de la hostia del café y me estaba sintiendo... Bueno, Escaledor. Entonces, bueno, esto básicamente lo que hace es reforzar la leyenda negra que hay en España, ¿vale? Y Marvel es una flipada de eso. ¿Qué pasa? ¿Que a Marvel no le gusta poner mal a los ingleses? No lo sé. La directora, creo que es del capítulo, creo que una mujer, dijo que como era un what if podían haber hecho lo que quisieran. Lo cual me parece una excusa bastante vaga porque un what if es un qué pasaría si el mundo cambiara. Pero en este caso no era qué pasaría si los españoles hubieran ido al norte de América en 1600 y si la reina de Saber II fuera mala. No es eso, ¿vale? Es que te pones a Juan Ponce de León buscando la fuente de la juventud en Nueva York en vez de en Florida y en años más tarde y con la reina súper mala. O sea, no tiene sentido. Es poner a España mala porque sí, porque mola que sean los villanos, ¿vale? Esto es como todo. En esos 300 años de historia, en 1500, 1600, 1700 o bueno, 1800, lo que mola es poner a los españoles de malos y ya está y no había nada más. Y 300 años de historia en las que España es malísimo, malísimo, malísimo y es, uh, el coco, ¡el coco! y ya está. ¿Vale? Y esa es la leyenda negra, ¿vale? El problema es ver la historia en general del mundo, no solamente la de España, es ver la historia del mundo de forma tan segada, de forma tan simplista. En plan, ¿España haría cosas malas? Bueno, España específicamente sí, como corona y luego los marineros que fueron allí también harían cosas horribles y todo eso cuanto. Pero que luego la leyenda negra lo que hace es multiplicar eso muchísimo exponencialmente para que parezca infinitamente peor de lo que fue. ¿Tenemos por eso que aceptar cualquier cosa que nos digan? No. Tenemos que, no ser crítico con la leyenda negra. Poco. Hay que, hay que, hay que tener mesura. ¿Vale? Mesura ya. ¿Vale? Lo digo porque también hay gente que escuchando la leyenda negra dice, sí hombre, en todos los españoles fueron allí a dar abrazos. Yo no estoy diciendo eso. ¿Vale? No vodispectes Paris Inquisition dice Save the World. Sí. Save versus World. Quiero ponerse, ponerse nombres de verdad, o sea, en serio. ¿Cómo pretende que un streamer cuando tú le hables te diga Save versus Weird? Weird. 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 Weird se diría. Eh, hostia tronco. Es que encima era un canal de habla hispana. Es que no me jodas. ¿Vale? Y que coste que la referencia a los Monty Python la pillo. ¿Vale? Bueno, no los Monty Python específicamente, sino un sketch de los Monty Python donde salía Mr. Bean. Porque el nuevo The Spectre de Spanish Inquisition es un sketch de los Monty Python con Mr. Bean, que por aquel entonces no hacía de Mr. Bean, sino que era cómico británico y ya está. De los años 70, además creo recordar el sketch. En la televisión británica, la BBC. Entre eso y fliparse. Entre eso y fliparse. Vale, ya está. Continuamos, que se me había ido el micrófono y me habían dicho que estaba la cosa... Puta, he tenido que reiniciar la tarjeta de sonido. Venga, bueno, por lo de la leyenda negra, espero que esto os iba también para los que no habéis escuchado el podcast, ¿vale? Sabes que tengo un podcast que hablamos de películas y estas cosas. Si no... El podcast está en YouTube, por cierto. Si alguien quiere saber, buscáis la palabra podcast en nuestro canal de YouTube y ahí tenéis toda la lista de podcast, ¿vale? De cosas, por si hay algún tema que os interese, todo el rollo. Somos yo básicamente con los moderadores y alguna persona más charlando sobre temas de cine, temas de... Pero básicamente lo de la leyenda negra entiendo que es una cosa que no todo el mundo conoce, ¿vale? Y que sepáis que Hollywood se ha encargado de meterle fuego a eso durante las últimas décadas, pero bastante, ¿vale? Para que se siga creyendo esos tipos de cosas y nos olvidamos de lo asquerosísimo que fueron los holandeses, los franceses, los ingleses, los ingleses a lo bestia, ¿vale? Pero claro, es su forma de hacer la guerra para que el momento, ¿no? A España. Dice, con Maca se habla todo menos de la serie de Ciberpan que me quedé con las ganas. Pues mira, la serie de Ciberpan es un podcast que yo también me quedé con las ganas, con Maca, porque además la volví a ver por segunda vez, que yo no soy de volver a ver series por segunda vez y la serie de Ciberpan me gustó bastante. La serie de Ciberpan me gustó bastante y para hacer un podcast hubiera molado, pero es verdad que encontrar gente que quiera venir a hablar de la serie de Ciberpan es complicado, es complicado, pero bueno, es verdad que podríamos proponer podcast de cosas dinero, uff, podcast de eco, bueno, se viene, se viene podcast de eco. Bueno, seguimos. Habéis pasado esta noticia y dice, esta app te pone en forma y es ideal para amantes del señor de los anillos, pero ¿qué noticias me habéis pasado? ¿Esto qué es esto, tío? Las apps de móvil nos pueden ayudar a hacer más deporte y Fantasy Hike nos puede dar ese empodoncito de esta motivación. ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? Dice, si necesitas motivación para ponerte en forma este año y eres fan del señor de los anillos esta aplicación te va a encantar y es que entrar en un nuevo año siempre acompañado tal, tal. Dice, hay aplicaciones que da un puntocito y que es mejor que emular los más de 2.800 kilómetros que Frodo y Sam hicieron hasta llegar al monte del destino. Esto es lo que propone Fantasy Hike. O sea, es para caminar. Cuanto más andes antes de llegar a Frodo al monte del destino. ¿En serio? Dice, cuando hablamos de hacer deporte, bla, bla, un gran ejercicio cardiovascular, bla, bla, lo que hace Fantasy Hike es algo similar pero con toda la ambientación del señor de los anillos. Basado en el recorrido de Frodo en los libros, no el de las películas que se redujo considerablemente y hay eventos en los que no están reflejados, la aplicación nos anima a andar. Cuando vamos a ver lo que hemos hecho podemos ver cuánto habría avanzado Frodo con los pasos que hemos dado ese día. La app es muy minimalista pero tiene un arte bastante bonito y su interfaz es relativamente simple. Nos cuenta a qué altura del camino va Frodo. Hay un recuento de día, los kilómetros andados en grande y una breve leyenda que nos indica el evento importante que es altura al camino de los hobbits. Hostia, o sea, vas caminando y cuando llegas a ciertos kilómetros te dices vale, aquí se encontró Frodo con no sé qué. Hostia, tú. También podemos ver nuestro progreso hasta el monte del destino con un mapa simplificado del camino y podemos combatir contra los otros personajes de la máquina. Tendremos un registro de los pasos diarios, la media de los pasos y nuestro mejor día así como los segundos desayunos que hemos tomado o los test de la tarde que hemos disfrutado. Esto es en serio, tío, esto es gracioso, tío. O sea, yo soy muy pro pro de motivar como haga falta la gente para que haga deporte, me encanta. Y no solamente para hacer deporte, para cualquier cosa, para hacer tareas del hogar, para hacer los deberes, para, yo qué sé, para limpiar, no sé, lo que sea, tío. Para trabajar, o sea, gamificación, gamificación, me flipa la gamificación. De hecho, yo estudié gamificación también, una parte de gamificación estudié también, ¿vale? Y di charlas de gamificación porque me encanta la gamificación bien hecha porque hay gamificación mal hecha, ¿vale? Gamificación bien hecha me flipa. Entonces, yo veo esto y digo, hostia, es que te está gamificando una actividad que es deporte y está divertido. Dice, cuando ocurre un evento importante a esa altura del camino podemos ver un logro en esa pestaña correspondiente que ilustra las hazañas con un arte bastante bonito. Y la buena noticia es que probarla es gratis, tiene sincronización con Apple Watch y app de salud. La mala es que si de momento no está en castellano se lo está disponible en iPhone y si quieres que registre más de un kilómetro y medio al día, toca pagar. Hostia, un kilómetro y medio al día es muy poco. El precio de cuatro euros y el equipo ha comprometido a traducir la app a otros idiomas, pero avisando que son un grupo pequeño y que es algo que tardará en llegar. Reconozco que uso la versión gratuita porque la motivación para hacer ejercicio no me falta pero prácticamente una vez por semana me da el arrebato de pasar por la pasarela de pago para permear el trabajo bien hecho. Lo más seguro es que lo haga tras la cuesta de enero los regalos navideños y empiece de nuevo la aventura. Se llama, por si a alguien le interesa esto, que me parece interesante, Fantasy, en inglés, Fantasy Hike, Hike, H-I-K-E, Fantasy Hike. Que lo mismo aquí nos gusta caminar a ver, yo siempre digo que caminar no es que sea el mejor de los ejercicios pero es mejor que no hacer nada, sobre todo para la gente sedentaria como yo. Caminar no es el mejor de los ejercicios porque evidentemente hay ejercicios mejores pero a falta de tiempo y a falta de motivación caminar es oro. Oro, oro de verdad, o sea, una horita, una horita, si no podéis una horita pues media horita porque al final menos que nada es algo. Pero si pudierais caminar una hora al día tened en cuenta que eso puede también contar ir al trabajo caminando y volver caminando y dices, joder, es que tengo media hora hasta el trabajo caminando. Bueno, es que si vas media hora y vuelves media hora caminando ya has hecho el ejercicio del día, ya no tienes que hacer más ejercicio del día. Ya está, has ido media hora y has vuelto media hora, suficiente. ¿Vale? Dice Cotareos, solo para Apple en Android hay otra parecida que es Walk Middle Earth. ¿Ah, sí? Ah, o sea, que solamente para... No, pero este teléfono es un Apple. ¿Este teléfono es un Apple? ¿Este teléfono es un Apple? ¿Este teléfono? Que lo mismo sí, no conozco yo los Apple, pero bueno, menos que nada salgo, claro. Bueno, pues ya lo has... ¿Es un Apple? Sí, no tengo ni idea. Vale, pues es un Apple. SCJ es Apple. Ah, SCJ de aquí arriba es Apple. Vale, ok. Bueno, pues ya lo sabéis, si los que tenéis Apple lo queréis probar, el Fantasy Hike y si no, dice J.Rio que está el Walk Middle Earth. ¿Vale? Caminar, caminar tierra media. Ya está. Habría que ver qué tal esta. ¿Por qué? ¿Visteos Capón con el terremoto? No, todavía no lo hemos leído, pero lo vamos a leer. Vale, seguimos por aquí, espérate porque la revista Squire no ha cargado. El tren de Harry Potter, que ya ves tú que el Harry Potter me voy a poner una mierda, pero bueno, el tren de Harry Potter llega a su fin. Estas son las últimas fechas para que los fans de la saga puedan viajar en el Howard Express. La legendaria ruta del tren Howard Express está a punto de cerrar, pero aún quedan unos meses para hacer el mágico viaje. No sé por qué hay un tren de Harry Potter, que es un tren que está ahí, no sé. Quizá a partir de marzo, año que viene, el legendario Howard Express escocés podría dejar de existir. Es decir, el tren podría cerrar sus puertas y dejar de estar a disposición de los fans de la saga Harry Potter. Pues ya está, es como una de las más impresionantes y espectaculares del mundo, sin embargo, está experimentando unos problemas, el principal es que la normativa británica estipula ciertas normas de seguridad específicas para los antiguos trenes de Harry Potter no pueden cumplir. La normativa ferroviaria tal tendrá que cambiarlas, pero ha hecho saber que esto supondrá un gasto enorme y difícil de asumir para la propia empresa. Así que la solución parece solo una de tener las atracciones. Vamos, que tiene pinta de que la van a cerrar, la comprará una empresa más tocha y se forrará con ella. Y ya está, ¿vale? En fin, vale, pues ya sabéis que hay un tren por ahí de Harry Potter que lo van a cerrar, por si alguien va por Escocia y que lo hagan. Vale, siguiente noticia, última hora, Japón activa una alerta de tsunami tras el terremoto de 7,6. Las autoridades aseguran que ninguna planta nuclear se ha visto afectada por el momento. Vale, ya está. Esto es la noticia, ¿vale? En Japón ha habido un... Ha empezado el año con un terremoto y el terremoto, pues claro, puede tener una alerta de tsunami. De momento, ninguna planta nuclear se ha visto afectada, pero recordad que Japón es una zona de muchísimos terremotos, lo que pasa que tan fuerte de 7,6 no hay tanto, pero bueno. Siguiente dice, una mujer muere tras recibir una factura de agua de más de 15.000 euros. Muere de un infarto, pero de un infarto tras recibir una factura de agua de 15.000 euros. Dice, al revisar la factura de la anciana desde la empresa se dieron cuenta de que había sido un error, ya que tan solo debía abonar 55,32 euros. Pero tío, ¿cómo puede saltarse de 15.000 a 55,32 euros? Simbo dice, me flipa que avise de que ninguna planta nuclear ha sido afectada a que no lo tienen que decir con unos molinos con plaquitas solares, ¿eh? Seguida apoyando a los nucleares, os mato. No, no, ya, yo estoy de acuerdo, Simbo, lo que pasa es que cuántas placas solares o cuántos molinos hay que poner para compensar la energía nuclear. Esa es la cosa, ¿vale? Pero bueno, que sí, que sí, que lo entiendo. Los peligros, los peligros en una... Si, en el me da igual se pone ya, que sí, que sí. Lo que pasa es que en una zona como Japón, ¿a quién se le ocurre poner energía nuclear? En España, donde no tenemos esos problemas, pues bien, pero en Japón, con los terremotos que hay, tío. Es como poner energía nuclear en Islandia. ¿A ti se te ocurriría poner energía nuclear en Islandia? A mí no. Islandia es un volcán, en sí mismo. ¿Va a ponerte a poner energía nuclear en Islandia? No, ¿verdad? ¿O en la falla de San Andrés? ¿Ponemos energía nuclear en la falla de San Andrés? Pero los japoneses parece que van en contra del sentido común, tío, yo qué sé. Pero en Japón no tiene espacio para una nuclear o coba muy poco en comparación con el equivalente solar, dice el cariño. Ah, no, ya, no tienen espacio en Japón. Ya te ha creído tú lo de que no tienen espacio. En los techos del edificio tienen espacio. Va a poner placas solares los que quieran. Lo que pasa es que eso ahora, claro. O al lado de una escuela en Gaza también, también es verdad. Dice, hay una central nuclear en zona de riesgo de tsunami, ¿sí? Bueno, pues esto es lo de la señora que recibe una factura. Pero, tío, esto es una tontería. O sea, el titular ya te lo resume. Muere una mujer tras recibir una factura de agua de más de 15.000 euros pero luego se descubrió que era un error y era de 55. Ya está. Una noticia chorra del día, ¿vale? O sea, me da pena por la señora pero, joder, que no es noticiable, coño. ¿Te ha pasado algo actualizado sobre lo de Japón? ¿Qué ha pasado? Del periódico La Razón, tío, lamentablemente esto. Vamos a ver. Periódico La Razón dice, terremoto en Japón ascienden a 48 los muertos mientras continúan las labores de rescate, ¿ok? El seguismo más potente de este lunes estuvo en magnitud de 7,5 en la escala de Richter convirtiéndose en uno de los mayores temblores que ha sacudido el país de los últimos años, ¿ok? 48 víctimas mortales, el seguismo más potente y que habla de... Gracias a que la central SICA de tal, la más afectada, detuvo sus dos reactores antes del desastre, para realizar inspecciones periódicas no se vio afectada por el movimiento, ¿ok? Asimismo, la agencia meteorológica informó de más de una docena de temblores frente a la costa de tal y prefectura cercana, bla, bla, bla. En los medios de comunicación japoneses se pudo ver a la gente terrorizada precipitándose a la calle, bla, bla, bla. Ok, bueno, 48 personas y plantas nucleares, pues, cortito. Ok, bueno, seguimos. Estirpan el útero a una mujer de 24 años en el clínico de Santiago de Compostela, supongo, Santiago, al operarla por error de cáncer de colon sin haberle hecho biopsia. No entiendo, o sea, la operan de cáncer de colon sin haberle hecho ninguna biopsia. Le estirpan el útero. ¿Y ahora qué? La mujer que realmente sufría de una endometriosis ahora recibió una indemnización de cerca de 80.000 euros. ¿80.000 euros por haber estirpado el útero? 80.000 euros por haber estirpado el útero. Dice una mujer que tenía 24 años de edad fue operada en el Hospital Crínico de Santiago con lo que los médicos pensaban que era un cáncer de colon, tenía síndomas compatibles con esta enfermedad, con una tumoración en el recto y el diagnóstico se apoyó en las pruebas del enema opaco y el TAC que se practicaron antes de la cirugía y también descartaron que se hiciera metástasis. Además se le practicó una exploración que permitió palpar una supuesta tumulación entre la vagina y el recto y una ecografía que evidenció que el útero y los ovarios eran morfológicamente normales. Sin embargo, y pese a que los médicos que la atendieron lo habían recomendado cuando ingresó, la joven no se le practicó una colonoscopia con biopsia, por lo que antes de la operación no se pudo determinar si el colon era o no maligno y no lo era. El colon no, perdona. Determinar si el tumor. La intervención se llevó a cabo en verano 2007. Esto fue en 2007. Fue una urgencia porque se pensaba que se trataba de un cáncer de colon, una urgencia que había antecedente de su familia. Se inició la paroscopia pero para la extensión de la tumoración se reconvirtió en cirugía abierta y acabó suponiendo, además del recto proximal en el sigma, la parte del intestino grueso tras el colon, la extirpación del útero y el cervix uterino incluyendo los dos primeros centímetros de vagina hasta alcanzar tejidos sanos. Pero tío, qué locura es esto. Engranecer los tejidos estirpados demostró que el tumor era benigno y se estaba formando por tejido endometrial que se extendía desde el miometrio hasta la submocosa del sigma. Y le dan 80.000 euros. Indeniza afectada con 80.000 euros además de intereses legales generados durante el proceso. Intereses legales de 80.000 euros desde 2007 es mucho pero tampoco mucho más. El diagnóstico definitivo lejos del cáncer reveló que lo que padecía era una endometriosis una enfermedad en la que en la parte cerebro del útero crece un tejido similar a la mucosa interior del útero que puede causar un dolor intenso en la pelvis y dificultar que se consiga un embarazo. La mujer que tuvo que llevar durante cinco meses la bolsa de heces conectada a la abertura de la pared abdominal y someterse a otra intervención para reconstruir el intestino tardó años en reclamar. Cuando lo hizo la Consejería Sanidad la rechazó en 2020 la solicitud de invención porque consideró que estaba fuera de plazo. La FETA presentó un condensado administrativo en 2022 se resolvió a su favor en Santiago otorgando la compensación económica de 40.000 euros a la mitad de la que ahora le reconoce. Poquísimo. Dice el Tribunal Superior sentencia que hubo una pérdida de oportunidad porque no se llevaron a cabo todas las pruebas diagnósticas de los síntomas de la patología del paciente requería al no practicarle una cronoscopia con biopsia que posiblemente hubiera permitido obtener un diagnóstico más preciso y definitivo. Para los magistrados la intervención se efectuó con sospecha de un diagnóstico y no con la certeza del mismo. Qué fuerte, tío. O sea, yo creo que ahora que le han dado la razón a la indemnización ahora debería denunciar otra vez y decir que no está de acuerdo y llevarlo a multiplicar por 10 porque mínimo, tío, a esta mujer habría que pagarle muchísimo más, tío. Sí, en fin. Bueno, vamos para allá. Dice David Me parece poca pasta dejar a una mujer de 24 años sin hijos y tras esa penuria. Sí, sí, totalmente. Buenas, camusinos. Me parece terrible, me parece terrible. Josu, antes ha dicho por YouTube las calderas nucleares están preparados para terremotos. Lo que pasó la otra vez es que el tsunami sobrepasó la barrera. Sí, para terremotos puede ser, pero para tsunamis están preparados. De todas maneras, aún así, un país con ese tipo de catástrofes no sé si me parece lo más seguro. Siguiente noticia, un nuevo estudio indica que la energía solar y la eólica terrestre son más fuertes, son, perdón, son las fuentes más baratas y la nuclear modular la más cara. Ok. Un estudio que compara los costes de energía solar y eólica terrestre eólica terrestre que son fuentes más baratas y la nuclear modular la más cara. Ok. ¿Hay una tabla o algo o no? No hay una tabla. Vale. Dice, son muchos los que todavía defienden que la necesidad de desplegar nuevas instalaciones nucleares para producción eléctrica, algo que choca con los diferentes estudios que muestran que es una opción con grandes costes tanto de construcción como operativos. Así lo pone en mesa un estudio de organización, bla, bla, bla. El informe ha llegado a la conclusión de que la electricidad generada por fuentes como la solar y la eólica terrestre son las más baratas de Australia ¿Que sea de Australia tiene algo que ver? ¿Que sea de Australia tiene algo que ver? Incluso después de tener en cuenta el importante gasto que supone su integración en la red eléctrica. Las estimaciones de los costes para construir pequeños reactores nucleares modulares SMR una tecnología apoyada por el gobierno australiano pero que no se espera que esté disponible comercialmente hasta el año 2030 ha aumentado dramáticamente y proporcionaría la energía más cara según el borrador del informe GenCost. Las redes eléctricas de Australia fueron diseñadas con grandes centrales eléctricas alimentadas con carbón pero estas antiguas plantas se están cerrando porque la energía renovable es mucho más barata y no tienen y además no tienen elastra de las emisiones de CO2 pero no hay un no hay un dice no es solo una estimación del gobierno de Australia y la desventaja económica de los reactores nucleares ya es visible y como ejemplo el proyecto diseñado para levantar la instalación en Idaho, Estados Unidos que esperaba estar en funcionamiento en 2029 ha tenido que ser cancelado ante la falta de compradores para su costosa electricidad los expertos de la industria dicen que los SMR que no están disponibles todavía comercialmente será si llegan a ponerse en marcha la electricidad más cara si llega a ponerse en marcha la electricidad más cara que las alternativas y en el mejor de los casos no podría desempeñar un papel en el mercado durante más de una década y probablemente no antes de 2040 el operador del mercado energético australiano estima que las energías renovables podrían estar suministrando el 96% de la electricidad del país en ese momento a precios mucho más competitivos de los actuales pero ¿por qué no tengo una tabla, tío? o sea si hay una tabla lo ha sacado GenCost según el informe GenCost vale ¿y dónde está el informe al final? aquí hay un enlace de The Guardian esto es foro coche fuente no sé qué aquí le clico a la fuente le clico a la fuente vale me lleva un estudio vale y aquí me lleva hostia o sea que les costaba que les costaba poner esto, tío Annual Chain Capital Cost vale aquí está entiendo que es esto vale entiendo que es esto joder macho esto, tío esta pestaña aquí métetela por el culo de verdad en serio que no puedo darle que tiene que ser así tiene que ser como se ha ratido los cojones o como esto a ver si lo doy así ahora ahora vale aquí lo que veo Annual Change in Capital Cost en Costes de Capital cambio anual en Costes de Capital y esto por la electricidad a ver por ejemplo en Costes en 2023 2024 el último el de más abajo en la nuclear sé que no se lee bien vale no lo digo yo el de más abajo del todo en nuclear SMR vale el que está va por encima a ver el siguiente más caro la barra azul es el año pasado y la barra negra esta es el este año vale lo que se espera lo que se estima este año vale por ejemplo el siguiente por arriba es el Large Scale Battery baterías de larga duración o algo así baterías de gran tamaño pone que este año el precio es de 2% más el incremento el cambio incremental y el año pasado fue del 20 viento del 35 pasará este año al 8 el siguiente para arriba el Scar Solar PV entiendo que son plantaciones solares granjas solares de ahí de la hostia o qué el año pasado estaba en 9 y ahora es menos 8 baja de precio incluso y el ciclo combinado de gas el año pasado subió un 13% este año subió un 14 y el Black Coal de lo que es carbón el año pasado era un 24 este año bajará un menos 3% o sea que básicamente lo que me está diciendo es y aquí a la derecha el coste de generación eléctrica level level is cost of electricity entiendo que esto es 2023-2030 el coste de electricidad básicamente aquí lo que te está diciendo es que la energía nuclear pero te la comparas solamente con la SMR no te la compara con todas las energías nucleares SMR es un nuevo generador nuclear modular entonces no es exactamente no es exactamente justa la comparativa lo que pasa que lo comparan para Australia porque allí tienen el debate de si estas plantas si estas plantas no entonces no es una cosa que podamos decir vale pues entonces todas las nucleares son más caras que todas las renovables porque lo dice este informe no esto te da una pista te da una pista pero no están todas las tecnologías aquí y no está del todo claro para mí al menos no está vale dice Mármol yo creo que el futuro de la energía será plantas nucleares de fusión y no de fisión bueno pero hasta que no tengamos esa tecnología no sabemos si eso será así podría ser pero bueno ojalá vale lo siguiente vale esto dice espérate esto lo he copiado dos veces si no lo he copiado dos veces vale lo he copiado dos veces dice Javier Milei comunica su rechazo a que Argentina ingrese a los BRICS vale los BRICS sabéis que países son era Brasil la R de que era no me acuerdo China Sudáfrica India y la R no me acuerdo Rusia Rusia gracias Brasil Rusia India China Sudáfrica vale pues Argentina iba a ingresar a ese grupo tan poderoso de países vale que yo dije joder increíble como se va a empepinar Argentina conectándose con Brasil con China con Rusia con India con Sudáfrica a la polla increíble como se va a empepinar Argentina esto va a ser esto sí que va a ser una cosa interesante ver a Argentina metida ahí dentro haciendo negocios prioritariamente con eso Rhodesia te imaginas Rumanía joder pues ya Milley ha dicho que no que eso que como no está Estados Unidos y a ellos le gusta el dólar que se acabó dice el gobierno de Argentina encabezado por el presidente autoliberal Javier Milley formalizó su renuncia integral a integrar el grupo de los BRICS mediante cartas dirigidas a los países del bloque informó este viernes el portavoz presidencial Manuel Adorni en las misivas que llevan la firma de Milley se informa que en esta instancia no se considera oportuna la incorporación de la República Argentina al BRICS como miembro del pleno a partir del 1 de enero de 2024 esta incorporación de Argentina al grupo de los BRICS que integra China Rusia India Sudáfrica Brasil había sido decidida en la cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica en agosto pasado durante la presidencia del exmandatario Alberto Fernández peronista o sea esto es una cosa bastante buena para los negocios para la economía en general argentina yo no sé esto habría que preguntarle quizás a Edu Garzón a ver qué opina él pero yo creo que es interesante ¿no? pero bueno dice pero cómo se va a liar con tremenda panta de comunista dice la impronta en materia de política exterior del gobierno que presido desde hace unos pocos días define en muchos aspectos el gobierno presidente tal tal en tal sentido algunas decisiones tomadas por la anterior gestión que serán revisadas entre ellas se encuentra la creación de una unidad especializada de participación activa esto crea inestabilidad en el país si hablamos de cómo funcionan las bolsas y ese tipo de historia este tipo de decisiones que entre un nuevo presidente y tire para atrás lo que ha hecho el anterior y corte relaciones diplomáticas con otros esto crea inestabilidad en el país a nivel de bolsa a nivel de decisiones a nivel de inversión varios tipos de historia tanto que le gusta a mi ley ese tipo de historia debería de intentar dar estabilidad oye las decisiones que toma un presidente se respetan y yo simplemente voy a hacer cambios sobre eso pero no voy a echar para atrás algo tan importante como entrar en los BRICS esto era una decisión brutal esto era una decisión brutal que seguramente a Argentina le ha costado un montón entrar ahí inseguridad jurídica y jurídica política y de todo dice David la mejor opción la opción suiza BRIC sí y SEPA también y todos los sistemas económicos bancarios además mejor claro dice la puesta en marcha de esta unidad habría sido anunciada a los BRICS por el expresidente Fernández mediante una carta del grupo Países el setembre pasado la cumbre de Jornal de Inesburgo los BRICS habían anunciado la ampliación del grupo que representa el 4% del PIB global y el 42% de la población mundial con una invitación a 6 nuevos miembros además de Argentina incluía Egipto Etiopía Árabe Saudita Irán y Emiratos Árabes Unidos ojo cuidado con ese grupo los BRICS comparten la reivindicación de un equilibrio mundial más inclusivo especialmente a lo que se refiere a la audiencia la influencia de Estados Unidos y la Unión Europea China que representa cerca del 70% del PIB del bloque fue quien impulsó su expansión madre mía la geopolítica de Javier Milley dice el presidente de Milley ha señalado a Estados Unidos e Israel como los principales aliados estratégicos de su gobierno o sea date cuenta Israel ¿por qué Israel? pues porque seguramente Javier Milley sea un judío sionista Javier Milley seguramente no sabemos que es judío sabemos que profesa la religión judía sabemos que es ultra creyente muy fanático ¿vale? que cosa que ya para mí lo descalifica completamente como político ya eso es la peor descalificación que yo personalmente de mis ideales te puedo decir que seas creyente o que seas ultra creyente y que eso influya en tu política pero encima sionista o sea ya lo más asqueroso entonces si tus principales aliados son Estados Unidos e Israel flipa con esto flipa con esto dice ¿cómo se va a liar con los BRICS? por mucho que le conviene a su país y que haya conseguido entrar ahí ni de coño dice nuestro alineamiento de geopolítica es con Estados Unidos e Israel no nos vamos a alinear con comunistas mejor con los nazis de Israel tío había declarado Milley durante su campaña presidencial cuando aseguró que quería poner fin a relaciones comerciales con el gigante asiático segundo mayor socio comercial de Argentina después de Brasil sin embargo tras asumir adoptó un tono más conciliador hacia Pekín y agradeció la felicitación y los buenos deseos que recibió del líder chino Xi Jinping ay Dios mío tío o sea te hacen ojitos China Brasil India Rusia megapotencias económicas y tú dices no 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 mejor seguir comiéndole el culo a Estados Unidos esto es muy complicado de encajar esto para mí lo único que encaja aquí es que Javier Milley es un comprado por Estados Unidos ¿vale? Estados Unidos ha respaldado su campaña a tope Estados Unidos está intentando que dolarice la economía para evidentemente hacerse con el poder del país y como Javier Milley es un gobierno títere de Estados Unidos yo ya estoy convencido o sea no tengo pruebas pero tampoco dudas esta es otra de ellas porque claro aceptar esto sería ir en contra de los intereses de Estados Unidos entonces ¿por qué tú elegirías algo que va a favor de tu país o sea que va en contra de los intereses de tu país pero a favor de Estados Unidos? entrar en los BRICS favorece a tu país pero tú decides que no para favorecer a Estados Unidos a mí la única respuesta tan lógica que se me ocurre es gobierno títere como en Victoria 3 como el videojuego Victoria 3 el gobierno de Javier Milley gobierno títere no sé no sé si es verdad repito no tengo pruebas pero no no tiene sentido porque tú entras en los BRICS y es como diciendo no quiero hacer pacto con comunista no sé qué pero vamos a ver Rusia no es comunista la India no es comunista Sudáfrica no es comunista China de hecho es el único que podrías decir tú que es un poco comunista ¿verdad? pero realmente en la práctica luego no lo es es súper capitalista ultra capitalista de hecho China si lo aná que estudies un poco cómo funciona la economía de China y vayas a China fliparías el partido que manda es el partido comunista eso es verdad partido único y cosas así que da mucho miedo pero es totalitario también da bastante miedo pero Rusia no es comunista de hecho la prueba está en que el partido comunista en Rusia existe y es el opositor el partido principal opositor de Putin el partido comunista por tanto Rusia no es comunista ¿vale? la India de comunismo no tiene absolutamente nada Sudáfrica de comunismo no tiene absolutamente nada y Brasil de comunismo que yo sepa no tiene absolutamente nada no sé si ahora me vas a decir no es que ahora como ha entrado Lula que es un comunista pues también es comunista a ver para ser un país comunista no solamente el que manda debe tener ideología comunista sino que esa ideología comunista debe aplicarse a las leyes del Estado ¿vale? dice Marmol China es comunista en política pero en economía no 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 tampoco tampoco Marmol dime una cosa que tengas China de comunista o no sé o dime o dime ¿por qué crees tú que China es comunista? yo he estado en China he trabajado con China muchísimo ¿vale? años trabajando con China y he he viajado allí y he estado hablando con empresarios y con proveedores y he estado metido dentro de empresas y tal y yo que yo sepa al menos cuando yo fui China no tenía nada de comunista China lo único que tiene comunista es como Corea del Norte el nombre del partido o sea yo cuando vi cómo funcionaba China dije yo vale esto de comunista no tiene nada lo digo porque creo que sigue siendo una creencia popular que China es comunista porque el partido que manda es el partido comunista pero hacedme caso o sea vas para allá y tú dices pero si esto es el capitalismo más voraz que hay además un capitalismo y encima totalitario porque el tema de partido único y tal da mucho miedo dice porque controla todo sobre los ciudadanos pero Marmol eso no es comunismo ¿dónde pone en el comunismo que tienes que controlar todo sobre los ciudadanos? es que ya estamos otra vez con los mitos del comunismo y yo no soy comunista ni me gusta el comunismo pero es que lo que no me gusta es que vayamos por ahí desinformados tío o sea desde qué momento el control sobre todo los ciudadanos era comunismo por tanto Franco era comunista también Franco era comunismo porque si ejercía el control sobre todo los ciudadanos Franco es comunista ¿no? Pinochet comunista también ¿no? Hitler evidentemente comunista yo que sé Stalin comunista de 3.000 para de cojones ¿no? no sé es que si la definición de comunismo es controlar todo sobre todo los ciudadanos es que estamos un poco locos tío o sea vamos en serio vamos a pensar las cosas vamos a pensar las cosas eso es el comunismo eso es lo que dice el tratado comunista oye controla el pueblo a tope ya está ya eres comunista hombre no eso no es comunismo eso es un régimen totalitario mármol eso es un régimen totalitario no tiene que ver con el comunismo ¿vale? dice claro y gilidad socialista que lo dice el nombre también es verdad claro es verdad dice chishun otro zurdo que no sabes que somos superiores moralmente genéticamente y nos envidia claro hombre dice ¿cómo que los rusos no son comunistas? hemos sido engañados hemos sido engañados realmente dice China es exteriormente y en las zonas especiales de comercio ciudades es capitalista de estado no entiendo David ¿qué quieres decir en tu frase? China es exteriormente y en las zonas especiales de comercio ciudades es capitalista de estado no te he entendido bien la frase dice entonces la ley mordaza del PP es comunista por supuesto a ver que se llama partido comunista de China pensaba que era comunista en la política no 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 lo es esa es la cosa esa es la cosa mármol tenemos que tenemos que darnos cuenta de que un partido de que un partido lo que ponga en el nombre no significa que sean las políticas que luego le lleva a cabo ¿vale? en China tenéis el partido comunista y luego entráis y eso es una dictadura totalitaria capitalista capitalista no nos equivoquemos el capitalismo es el método económico que han decidido llevar pero luego el control es totalitario es brutal aquello y no tiene nada que ver con comunismo recordad que el comunismo una de las bases es socializar los medios de producción China no ha socializado nada China no ha socializado nada ¿vale? no ha no ha no ha hecho nada con los medios de producción China es capitalismo puro y duro grandes empresas control del gobierno tecnológicas brutales no tiene nada que ver no tiene nada que ver ¿vale? la propiedad privada a tope también además la propiedad privada a lo bestia en China a lo bestia ¿vale? o sea no tiene nada que ver con el comunismo república popular democrática república popular democrática de Corea del Norte no es república no es popular no es democrática lo único de verdad es que queda con el norte buena Fer Carrey feliz año entonces otro nombre que no PSOE Partido Socialista Obrero Español Partido sí Socialista no Obrero tampoco Español pues sí Partido Español pero Socialista y Obrero o sea porque lleve PSOE la S y O en el nombre pues lo mismo no las políticas si no son socialistas y no son en favor del obrero pues no deberían de ser Socialista y Obrero ¿verdad? en el nombre y sin embargo lo pone justo lo estaba poniendo diciendo que sí claro sí es que es el entonces ¿vale? rompamos esas barreras de cómo lo pone el nombre ¿vale? recordad Hitler Hitler el caso más famoso históricamente ¿por qué puso Hitler al partido el color rojo y el nombre socialista en el nombre? Nacional Socialismo ¿vale? el partido nacional socialista él lo explica en Mein Kampf explica que lo que quería era traer el voto obrero no tenía nada que ver con sus políticas el socialismo ni el color rojo era relacionado con su con su ideal está relacionalmente históricamente relacionado con el socialismo pero lo que quería era un poco cachondearse esa ideología y puso el nombre del socialismo y el color rojo y dije ya verás como simplemente poniendo nombre socialista y el color rojo la gente ya da por hecho que yo soy socialista y me van a votar a pesar de que yo no diga ni una cosa socialista ni una cosa los discursos entonces en fin sumar no suma y se lo ve a la clara también Juntz está a la gresca también ¿verdad? repollo dos veces pollo también otro nombre buenísimo porque los nacieron los zorros de cuidado también dice David China tiene doble economía una externa que se aplica a las grandes ciudades zonas especiales de comercio como Shanghái donde hay un capitalismo bestial que se define como capitalismo de Estado en la zona interna tiene una política mixta socialista capitalista es un modelo muy especial que yo he querido estudiar y es muy complejo y sigo sin entenderlo bien yo las zonas rurales no las he visitado David yo las zonas rurales no las he visitado Santi muchas gracias por el like eso en Youtube yo las zonas rurales de China no las he visitado yo estuve en Shanghái en Wuxi en varias ciudades así grandes estuve en cuatro ciudades grandes porque era todo de negocio y era todo de empresarios y todo el rollo y aquello era muy 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 capitalista a lo muy muy puto bestia y bueno yo ya aprovechaba porque ya sabes que soy una persona muy curiosa yo iba hablando con la gente que me encontraba allí los empresarios chinos y tal y cuando íbamos a comer le preguntaba sobre sus costumbres la vida comprar casa la historia y tío yo decía joder pero si esto es esto de comunismo no tiene absolutamente nada tío como se funcionan las empresas la corrupción también la hablé allí y todo el rollo Vox nos acerca un decisión de su vida claro también bueno Santi ya puedo daros buenos días por aquí muchas gracias Santi por el caso bueno pues ya está vale que mi ley ha dicho que no a los BRICS y yo que sé me parece una decisión horrible porque que haya comunismo dentro del BRICS repito como mucho China y no es comunista spoiler vale pero Rusia la India Brasil Sudáfrica tío Sudáfrica es una colonia británica que tiene eso de comunista la India es una colonia británica que tiene eso de comunista o sea evidentemente los BRICS tienen más relación con Gran Bretaña de la que te gustaría eso sí te lo concedo y lo mismo por eso no quieres entrar pero pero el poder de comercio que te daría y el punch de de import export que te daría el estar dentro de los BRICS ten en cuenta ser socio prioritario de esos países que esos países te tendrían que vender a ti de forma prioritaria y tú tendrías que venderles a ellos de forma prioritaria tú sabes lo que es acceder a todo el mercado chino ruso indio sabes lo de millones de personas que hay ahí Brasil tío de millones de personas que tuvieran que comprar a ti todos los productos que tú generes de forma prioritaria madre mía que locura tío os dejo que comienzo mi operación retorno dale cañalufes el típico comunismo capitalista claro también es verdad la moneda alternativa la tendría claro y encima dentro de los BRICS se hacen negocios sin dólar se hacen negocios sin dólar lo mismo por eso no quiere repito gobierno títer yo tengo claro que hay un gobierno títer China ha metido dinero a la economía argentina ¿cómo lo va a devolver? devolvéndolo y ya está bueno vamos con las portales de periódicos vamos con las portales de periódicos eh esperate que quiera cargar el periódico del país evacuado hostia ¿esto qué es tío? evacuado más de 360 personas de un avión en Japón tras incendiarse en la pista de aterrizaje ¿qué cojones? el app ¿esto es de ahora? eh pero pone pone Pekín aquí que esto es China el aparato perteneciente a la compañía Japan Airlines ha colisionado con un aeroplano de la guardia costera en el aeropuerto de Haneda en Tokio ¿qué? ¿qué dices? hostia ¿qué está pasando? pero tío Japón parad ya que ha pasado acaba de empezar el año dios pero tío como arde esto ¿no? yo pensaba que esto era metal las 300 espérate voy a darle F5 escape a ver si me carga no me carga F5 escape no quiere F5 escape F5 escape las 369 personas que transportaban un avión de la línea del aeropuerto natal ah mira 367 pasajeros más los miembros de la tripulación han sido evacuados tras los accidentes sufridos por la aeronave en la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Tokio de Haneda las miembros emitidas en directo por la radio de televisión pública muestran llamas saliendo de la ventanilla del avión un portador acompaña y ha informado que el vuelo procede al aeropuerto Shinchitose la isla japonesa de Hokkaido madre mía tú ir a boom a tu casa pudieron haber hablado a tiempo sí sí aluminio es aluminio ¿no? y como arrezo tío SKL hola saludos me voy no sé si hablan pero tengo una cosa el único motivo por el que mi ley llega al poder es con ayuda externa que estaba en contra de Argentina entrar en el BRICS dice SKL pues mira ya me lo está diciendo Godzilla incoming claro es que ya lo único que les queda es Godzilla ¿qué pasa aquí? entre el metal de fuera y el plástico de dentro hay capas aislantes inflamables y muchos cables pero no deberían ser inflamables no las capas esas digo yo no sé ay Dios mío bueno pues ya ya se está liando en Japón bueno los desembarcos en Canarias sitúan a España como el segundo país de la Unión Europea con más entradas irregulares supongo que el primero será Italia ¿no? el asilo bate récords con más de 152.000 peticiones mientras las devoluciones en países africanos se mantienen por debajo del 5% los centros de acogida de inmigrantes identifican a cientos de adolescentes mezclados con adultos tras su llegada a Canarias y una vez en la península cientos de posibles menores piden ser reconocidos como tal y salir de los centros de adultos ¿ok? el supremo israelí tumba la reforma judicial de Netanyahu que provocó marchas masivas antes de la guerra la resolución supone un nuevo revés para poner un ministro conservador ¿vale? ¿sabéis lo que es esto? ¿sabéis que Netanyahu aparte de ser un tirano y un genocida cabrón ¿vale? el tío intentó conseguir poderes no sé cómo decirlo poderes en el país superiores ¿vale? poderes totalitarios de alguna manera ¿no? o al menos así lo he entendido yo ¿vale? así lo he leído así lo interpreto no sé cómo decirlo bueno pues estaban en vistas de echárselo para atrás pues ya el tribunal supremo israelí lo ha tumbado ha dicho no no se te van a dar poderes supremos como si fuera aquí un dios ¿por qué no? ¿vale? imagínese tío con poderes de un dios ya que le da igual dice ¿cuánto tiempo llevamos en una noticia sobre inmigrantes? en verdad casi siempre leemos noticias sobre inmigrantes porque el mundo nos lo trae así que bueno dice la arrogancia impidió a Israel evitar los ataques del 7 de octubre el exprimer ministro israelí pide parar la guerra en Gaza y lograr la vuelta a los reyes ok a ver más cosas por aquí apuñalado en el cuello ojo cuidado con esto apuñalado en el cuello el líder de la oposición de Corea del Sur apuñalado en el cuello Lee Jae Mi Jung fue atacado este martes en la ciudad de Busan tras un encuentro con periodistas ojo cuidado lo grillados que están en Corea del Sur yo he visto el vídeo yo he visto el vídeo y es muy impactante yo he visto el vídeo muy impactante el tío está rodeado de periodistas ¿vale? buenas José todo bien todo bien hombre el tío está rodeado de periodistas ¿vale? y se acerca dentro del grupo de periodistas se ve un periodista acercándose más todo con mascarilla con gorra ¿vale? y con el teléfono así grabando ¿vale? todos están grabando todos con las cámaras metidos en la cara del tío y uno que se cuela entre el público y tiene una mano hacia abajo ¿vale? aquí es donde tiene el cuchillo tiene la mano hacia abajo y está con el teléfono grabando y en el momento en el que está delante de él metiéndole ya prácticamente el móvil en la cara saca el brazo y apuñala en el cuchillo y se tira encima de él ¿vale? le mete el cuchillo en el cuello y se tira encima ¿vale? brutal ¿vale? brutal yo dije tío no puede ser que se le haya acercado tanto con la seguridad que tendrá no, no, no le mete el cuchillazo en el cuello bueno dice el líder de la oposición de Corea del Sur ha sido atacado este martes con un objeto que no ha sido identificado durante la visita a la ciudadanía tal en Busan en este país ha sido trasladado al hospital con una herida en el cuello mientras estaba consciente la policía no ha informado sobre el estado de élite de 59 años pero noticias locales sugieren que la vida se encuentra fuera de peligro ¿ok? es del partido democrático recibió una apuñalada en el lado izquierdo del cuello durante el encuentro con periodistas después de visitar la construcción tal según muestran las imágenes captadas por las cámaras de la televisión surcoreana que retransmitían el evento el atacante se abrió paso entre la multitud de simpatizantes supuestamente para pedirle a un autógrafo antes de lanzarse hacia él y atacarle con un arma blanca de unos 20-30 centímetros de longitud según testigos tal tras el ataque Lee ha sido estabilizado y trasladado al hospital en el momento de traslado el político está consciente y continuaba con la hemorragia pues nada no hay motivo del ataque que estaba previsto que Lee el alcalde fuera el presidente surcoreano ha expresado la profunda preocupación la seguridad y le dieron que tal violencia nunca debe tolerarse en nuestra sociedad bajo ninguna circunstancia esto es el problema de la polarización tío si hay gente gilipolla pues imagina con la polarización ¿no? esta publicidad que sale a la derecha de verdad tío es que es para pegarle porque me sale a la derecha es que no puedo hacer nada porque no puedo se me ha quedado bloqueada la web buenísimo se me ha quedado bloqueada la web bueno el líder opositor actualmente no es miembro de la legislatura pero se espera que se postule a las próximas elecciones generales que tendrá lugar en abril 2024 yo si no señalo pues ya está ¿vale? dice desde entonces he sido acusado de corrupción y abuso de confianza la justicia investiga su presunta participación en un escándalo de corrupción urbanística en el dinero recaudado se habría usado para financiar la campaña presidencial bueno habrá que ver ¿vale? y esto aquí Jenny Hermoso encaja la última pieza del caso Rubiales la futbolista está citada hoy en la audiencia nacional para declarar por el beso no consentido del expresidente de la federación vamos a ver si lo entierran ya al presidente una puñalada entrecola y Zadis claro lo de Ferraz fomentan que ocurra este tipo de cosas esperemos que aquí no pase nada a ver claro la polarización es es eso la polarización es eso que surjan gilipollas que hagan eso comienza la cotización de más de un millón de becarios no remunerados es justicia social este nuevo derecho de los alumnos de prácticas sin retribución económica mejora su protección y futura jubilación los rectores lo critican claro que 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 coticen verdad que coticen los becarios está feo ¿verdad? está feo menudo menudo comunista estamos hechos Federico de Dinamarca el príncipe informal que promete mantener las tradiciones bueno pues nada en Dinamarca la reina ha abdicado y viene el príncipe a tomar por culo ¿vale? el hijo de la reina Margarita que goce de buena reputación ascenderá el 14 de enero al trono en una de las monarquías más antiguas del mundo es por culo ¿ok? el informe PISA señala que España tiene pocos alumnos excelentes perfecto Sánchez da a Montero la llave de la legislatura el gobierno basculará entre la vicepresidenta primera y Bolaño mientras que las elecciones gallegas amenazan con bloquear cualquier acuerdo ¿ok? muere a los 68 años Carmen Valero la primera atleta olímpica española ¿ok? Cataluña encara su año más complejo tras el final del proceso Iberdrola renuncia a la compra de PNV tras PNV no, PNM tras negativa al regulador y continuos retrasos multa de 200 euros los coches sin etiqueta que vengan fuera de Madrid hallado un bebé muerto en una papelera de Bisbalde en Pordá en Girona uf vale por aquí nada más ¿no? nada más vale vamos a ver el diario El Mundo el diario El Mundo dice terrorismo el comisario que adiestró a Aranzazu la única topo de ETA como la única topo ETA ha tenido varios topos entre ellos el lobo fue histórico se dimetizó la habla no sé te cuentas una cosa histórica ok el panel la amnistía lastra al PSOE Feijo amplía su ventaja y los votantes de Sánchez no apoyan el perdón al proceso ¿pero esto qué es? ¿que hay una nueva aquí cosa o qué? ¿esto qué es? a ver valoración de líderes valoración de líderes o sea que Alberto Núñez y Feijo tenga un 4,1 como líder esto lo que hace es que veamos que esta encuesta está completamente manipulada ¿vale? la mujer ¿qué te refieres? la mujer la única la única mujer topo ¿a esto te refieres? que Alberto Núñez Feijo que es un panfilo es un tío que no tiene carisma ninguno cero nivel de carisma ¿vale? como casi todos líderes del PP porque realmente ¿cuándo fue el último líder del PP con carisma? el único líder del PP con algo de carisma podemos intentar podemos entender que es Aznar a pesar de que carisma para mí tenía cero tenía menos uno era un enano cabreado como Pablo Motos para mí no tiene ningún carisma pero entiendo que puede tener carisma para cierto tipo de perfiles frágiles ¿vale? votantes de derecha frágiles con mentalidad frágil ¿no? pues ahí ok el perro tiene un 3,8 y el lado de un 4 sí, sí lo veo lo veo y Abascal tiene un 3 es que ha hecho la encuesta entre los suscriptores del mundo no, claro totalmente franco claro bueno la cosa que esta encuesta me vale un poco porque no me creo que alguien vea Alberto Núñez Feijó como un líder carismático presidenciable y no sé qué ¿vale? por encima de Pedro Sánchez otra cosa es que los ideales no te gustan pero es que yo creo que ahí no se está valorando bien ¿vale? dice Abascal tiene mucho más carisma que Feijó Abascal lamentablemente lamentablemente hay mucho más marketing para el carisma de Abascal o sea la personalidad de Abascal tened en cuenta que está muy trabajada a nivel de marketing se ha hecho un gran trabajo cosa que no se ha hecho con cosa que no se ha hecho con Feijó que sí que se ha hecho con tanto con Yolanda Díaz como con Pedro Sánchez y con Abascal pero no se ha hecho con Feijó de hecho el PP tiene un gran problema de marketing en los líderes ¿vale? pero con Abascal sí que se ha hecho bien ¿vale? el tema de la ropa el tema de llevar siempre sin corbata el cuello abierto remangado la barba perfilada de cierta manera en punta el pelo las fotos haciendo deporte ¿sabes? ese tipo de cosas las fotos exactamente que se hacen aunque algunas sean ridículas el marketing alrededor de Abascal está muy bien luego Abascal es un blando y es un pánfilo ¿vale? es un tío que no da un palo al agua es un tío que vive de chiringuitos no tiene ningún sentido esa imagen se desinfla enseguida al momento en el que descubres cuál es su expediente su expediente es una mierda pero da igual porque la mayoría de votantes de Vox su expediente o A no lo conocen o B aunque lo conozcan no lo tienen en cuenta le da igual que el tío sea un pánfilo ¿vale? porque es un pánfilo que defiende sus propios ideales así que que defiende los ideales de los votantes así como los votantes son unos becerros pues oye yo voto el becerro mayor y ya está Abascal tiene detrás a Bannon tiene detrás a varias gente bastante poderosa todos los del Junque y los de Atlas Network están detrás de Abascal por eso digo que está muy muy ensayado pero lo mismo le pasa a Milley toda la imagen de Milley para la gente joven y venga liberalismo a tope liberaremos cosas y dentro de dentro de toda esa campaña super super liberales de vamos a quitar todas las subvenciones a la cultura que es adoctrinamiento y vamos a quitar ministerios que es adoctrinamiento dentro de todo eso están mechados las medidas fascistoides suyas ¿no? de la ultraderecha ¿no? están mechadas por ahí en medio entonces claro cuando de repente te empieza a dar una bofetada con la izquierda una bofetada con la derecha y te da una pildorita de las que a ti te gusta es como diciendo ya pero las dos bofetadas las dos bofetadas son necesarias las necesitas para que yo te dé esta pildorita ¿vale? y le quite la subvención a la cultura porque tú odias la cultura woke que eso es muy importante para ti no te da de comer pero para ti es muy importante por lo que sea para que yo le quite la subvención a la cultura porque es woke yo a cambio ¿vale? te voy a tener que recortar derecho por todos lados eso así ¿vale? ya está me vas a tener que creer no hay más entonces todos estos líderes tienen muy trabajado tienen muy trabajado el marketing que hay detrás y esto es un trabajo muy importante porque recordad que la mayoría de gente no vota leyendo el programa electoral esto lo digo muchísimo el marketing es muy importante porque hoy en día las elecciones y el futuro de los países de los ciudadanos se eligen a través del marketing entonces si tú no llevas un dinero muy loco en marketing estás haciendo el canelo totalmente ¿vale? pero el canelo totalmente porque ya puedes tener el mejor ideal del mundo que si no tienes detrás una campaña de marketing fuerte y todo el dinero tienes que destinar en marketing fuerte pierdes da igual que tengas los ideales más firmes del mundo y los más honrados del mundo eso no llega a la gente ¿vale? marketing es esta que no se puede bueno pues ya está ¿vale? es el barómetro de enero esto que es estimación de votos en enero 152 escaños peso de 152 ha bajado con respecto a diciembre tío el PP baja tío y Vox vuelve a bajar otra vez Vox no para de bajar madre mía Vox como baja y sumar a subido no me lo puedo creer tío el PP obtendría 15 escaños más y podría gobernar con el apoyo de Vox y de UPN bueno ok si no está claro está claro que unas elecciones ahora ya terminarían de dar la vuelta a tope por eso está la gente enferrada dando por culo porque lo que quieren es lo que quieren es elecciones ya bueno pero Vox no para de hundirse es increíble desde las elecciones del 23 de julio que sacaron 33 escaños en diciembre ya sacan 25 y en enero sacan 23 se van desinflando pero vamos derritiéndose como la mantequilla fuera de la nevera madre mía tú y Vox lo que me sorprende es que siga subiendo tío bueno no está subiendo en verdad es que bajó de 31 a 27 y luego ha vuelto con 30 como que se ha nivelado y el PSOE 21 18 14 repito está en cuenta del mundo así que tú hazle caso si quieres pero bueno a mí lo que me sorprende es que el PP no siga subiendo de 137 a 153 que es un subido muy grande que esto habría que verlo a ver si es verdad y luego vuelve a desinflarse un poquito 152 curioso bueno a ver el PSOE se compromete a no pactar con Bildu en el País Vasco tras entregarle Pamplona en absoluto ok Japón un avión con tan salardiendo fútbol el Mundial convierte a los campeones del mundo en un imán para las marcas ok laboral tal 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 liberado en Irán el regreso de Santiago un español que llevó a no reconocer ante el espejo porque el embajador cruzó al Irán con los geos esto que es la puñalada cuello primer plano año negro para defensores de información del mundo porque periodistas han muerto y el periodista renuncia a su compra y por aquí esto que es la economía 2024 la economía mundial 2024 músculo de Estados Unidos bla bla eso es un resumen y cosas vale esto por aquí el terremoto en Japón deja ya medio centenar de muertos vale vámonos con el diario o sea con el diario vámonos con Meneame nido de rojos comunistas ya sabéis pero esas encuestas no tan fiables como las de mayo junio julio 2023 depende porque algunas sí que acertaron mucho algunas fueron una pedazo de locura vamos a ver Meneame dice se incendió un avión en Japan Airlines que lo habéis visto antes el programa de la ETV que se rió hace 20 años de ETA lo hicimos porque porque era un fracaso vaya semanita ok sí que estaban creo amenazados por ETA los de vaya semanita y todo el idioma secreto de los vagabundos del ferrocarril tres familias son propietarias de la mitad de los diarios conservadores anda dice dos de cada cinco medios percibidos como conservadores están controlados por los grupos Bocento Promecal y Prensa Ibérica tras ellos se encuentran alguna de las familias más relevantes del programa mediático español según análisis realizado por público la propiedad de los diarios de los españoles han catalogado como las derechas en el estudio sobre audiencia de los medios de comunicación ellos son los Ibarra los Méndez Pozo y los Moll Sarasola esas son las tres familias que están detrás de la mitad de los periódicos conservadores los Ibarra los Méndez Pozo y los Moll Sarasola si esas tres familias se juntan en España prácticamente era más que se haya hablado de una cosa bueno apuñalan al líder de la posición de la Corea del Sur durante la conferencia de prensa no voy a poner el vídeo porque es un apuñalamiento ¿vale? cotizaciones la radiografía de fútbol que dejamos en 2003 desconexión con los aficionados cansados e impotente ante la subida de precios ¿ok? vídeo multidimensional en Estambul en apoyo a Palestina Estambul es para llevar a Palestina ¿ok? bien guay a ver si si Turquía se metiera en apoyo a Palestina sería muy bestia porque Turquía es muy poderosa Mickey Mouse no llega solo al dominio público en 2024 aquí tenéis el resto de mejor literatura música y cine en Xataca tenemos una tradición de empezar el año este 24 no va a ser una excepción como ya tal obra de dominio público el caso de Mickey Mouse es que le han hecho un pequeño rebranding ¿no? y vuelve vuelve a renovar ¿no? creo que es Carlos Taibó que es ser anarquista y libertario hoy uff libertario anarco capitalista comproban que parte de la población de Córdoba en Argentina consume agua radiactiva ¡Dios! malequides de Córdoba por cierto eso explicaría muchas cosas dice la siguiente es la historia de un hecho probado científicamente que debía ser un escándalo nacional por el peligro que conlleva para las personas expuestas pero que está convenientemente silenciado al punto que cuesta imaginar que sea cierto uno de los principales ríos de Córdoba talamochita está contaminado con un efluente radioactivo proveniente de la central nuclear en Valse más preciso presenta una de las mayores condensaciones de tritio del mundo hostia loco y no pasa nada y no pasa nada y está convenientemente silenciado esto debería ser un escándalo efluente o afluente no se dice efluente bebe radioactividad y no paga impuestos por ello a la cárcel también bueno Steambot Willy del 28 el primer corto con sonido de Mickey Mouse ya es de dominio público el de que sale Mickey Mouse conduciendo el barquito después de este año ha llegado el momento de dejar de hacer vídeos esto que es Tom Scott que tiene un canal de 6 millones y pico esta niña palestina dice que montará una carpa sobre los escombros de su casa ok esta gente tiene que estar en la cárcel y apartada de un medio público ah estos son los de los de los de Ferraz ¿vale? de Pedro Sánchez ¿no? que se dijera dónde va a estar en cada momento en cada minuto del día para que fuéramos allí a protestar y a decirle lo hijo de puta que es esto es eso es terrible eso es terrible vamos a intentar llegar sin que nos detenga esto es la campanada de Ferraz de los fachas increíble en fin cuando los hitos de peluchos fueron considerados una mala influencia para los niños somos pilotos del ejército del área y los mafiosos no nos vengamos hemeroteca ¿esto qué es? bueno no se lo que es una máquina del tiempo ocre y sin educarantes así es Ronson el comi valenciano del año el comi valenciano del año Ronson dice Ronson que indiscutiblemente uno de los mejores comis del año si en su lanzamiento de ACM se demostró la reacción de la crítica conforme ha pasado el tiempo también ha recibido el calor del público la clave César César Sebastián en su debut plantea un equilibrio perfecto para hablar de la vida rural en medio de la dictadura y contra alguna tramposa ligereza como se ha formado la infancia de la generación que vivió en los 50 y los 60 en lo que entonces era normal ahora es un retrato del horror lo que se quedaba en casa ahora no se va Ronson si a alguien le interesa el comi y un comi valenciano que es de lo mejor del año Ronson yo a ver si me informo a ver dónde está este comi Wifi 7 explicado qué velocidad tiene y cuánto se puede usar el Wifi 7 pues yo qué sé ya vendrá el Tribunal Supremo Israel lideró la ley básica de reforma judicial de Netanyahu ahí lo tenéis vale dice es la primera vez en la historia de Israel que un tribunal anula una ley básica bueno pues es verdad y anula en el también la rave ilegal big fucking party invade el circuito de Fuente Álamo en Murcia se prolongará hasta Reyes ok y ya hay más de 8000 asistentes y se esperan unos 15.000 en cada uno de estos puntos hemos encontrado monedas romanas la pregunta es qué demonios pasa con Sri Lanka porque hay monedas romanas en Sri Lanka ¿no? que está ahí pues hay monedas romanas la policía cita declarar al convocante del apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez Ferraz grupos ultra palean el muñeco de Pedro Sánchez durante las campanadas esto esto es lo que os he dicho yo que si vierais las imágenes pues veréis como están un poco ahí encendidos o engorilados pero no hay imágenes pero bueno tampoco es que importe mucho pero bueno La mosca la película La mosca esta es la película del 86 creo que hay otra versión más moderna ¿Funcionarios israelíes preocupados por la posibilidad de que el Tribunal Penal Internacional acuse israelíes de genocidio? hostia pues mira ¿sabías que en la Cisjordania ocupada hasta el agua de lluvia es propiedad de Israel? ah pues que bonito disfraces batucadas fascistas y muñeco de Pedro Sánchez ahorcado mis campanadas en Ferraz ay dios es que esto es tremendo están para camisa de fuerza y sardineta para el fútbol si si no es que esto es tremendo lo de Ferraz es tremendo israelíga que matase cristianos y el patriarcado le demuestra fotos pues mira que tan poderosos son los BRICS y que países se incorporan al bloque el 1 de enero Egipto Etiopía Irán Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí son los que se unen y que tan poderoso el BRICS muy poderosos y encima ahora mete a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí ufe ufe Irán muy potente con el tema nuclear Etiopía los pobrecitos pues no y Egipto si que es poderoso encima poder en el Mediterráneo y todo el rollo ufe los BRICS los BRICS tocho eh los BRICS muy muy tocho eh a ver la porra necrológica incendio un edificio de 14 plantas en Errenterría en Guipuzco provocado por un cohete pirotécnico anda hay que ser gilipollas a ver casi 900.000 estudiantes de práctica deberán cotizar a partir de hoy casi 900.000 estudiantes de práctica deberán cotizar a partir de hoy que maravilla declaración de jamás tal tal viendo el buro político descendientes represores romperle el silencio asumir que mi papá fue un genocida fue duro pero necesario Janeway ya tiene competencia europeo y será el telescopio más grande del mundo pero para 2028 la 3G de historia de Manuel Cabeza el de guerra de origen español fue linchado en Florida porque vivió con una mujer mulata el ministerio de seguridad israelí Ben Gibir defiende que escupir a cristianos en Jerusalén como una antigua tradición judía dice el vídeo el vídeo muestra el vídeo muestra a judíos ultraortodoxos escupiendo a fieles cristianos en la ciudad vieja de Jerusalén oriental ocupada ah bueno ha provocado una condena generalizada pero un político israelí no vio ningún problema en ello el ministro de seguridad israelí Ben Gibir defiende que escupir a cristianos en Jerusalén como una antigua tradición judía tú eres judío en Jerusalén y puedes escupir a cristianos porque es una antigua tradición judía gente no pasa nada otro que está también como para camisa de fuerza alerta en tsunami en Japón tras el terremoto esto ya fue ayer el papel de los tanques israelíes en la muerte de civiles israelíes vuelve a ser centro de atención o sea se sigue descubriendo que de todos los israelíes que han muerto no de los palestinos han muerto en parte culpa por precisamente las tropas israelíes las propias propias israelíes han matado los suyos todo el rato esto el día que se descubre ese destape va a ser un escándalo espero espero que debería ser un escándalo el gobierno de Australia ha lanzado un programa de reparación de artículos electrónicos me parece bien fallece el periodista y documentalista Joel Pilger John Pilger ok esto es un rabino ultra ortodoxo diciendo cosas fin de año en Ferraz con 100 personas difundido por 4 medios financiados de dinero público esto es de Julián Macías un hilo de Julián Macías y las armas la noche vieja de Ferraz espectacular otra dimensión la gente le ha petado mucho lo de Ferraz la verdad Yannif Varoufakis dice suspender el apartheid israelí de los deportes internacionales ¿vale? Varoufakis o Varoufaker ministro de economía griego dice suspender el apartheid israelí de los deportes internacionales cuando Sudáfrica estaba haciendo un apartheid a los negros se le suspendió de todos los deportes internacionales pues esto es lo que habría que hacer ahora mismo con Israel suspenderle de todos los deportes internacionales que Israel no participara mientras le haga un apartheid a Palestina ehm los cristianos matábamos judíos antes yo creo que es una tradición que debíamos seguir diciendo ay Dios mío la tradición de gisla hay que volverla a traer a Israel claro son tradiciones y hay que respetarlas ay Dios mío ehm y ya está y ya está voy a ver si hay alguna noticia en el otro lado que yo creo que no porque lo miré antes y no había nada pero podría ser que hubiera algo mira solo una noticia meta reduce el precio del visor autónomo Quest 2 que cae a 300 euros de forma permanente hostia esto es buenísimo el precio del visor autónomo o sea esto es la hostia tened en cuenta que este visor es uno de los mejores calidad-precio calidad-precio porque no es el mejor pero calidad-precio sí tened en cuenta que está ahora a 300 pavazos lo podéis encontrar con el enlace de Amazon con el enlace de Amazon gente podéis comprar este visor el Quest 2 y a nivel de realidad virtual es la polla yo me lo quería pillar porque es sin cables te lo puedes llevar a cualquier lado y todo el rollo dice meta ha arrancado el año nuevo con importantes descuentos para la gama Quest 2 reduciendo de forma permanente el precio del visor de realidad virtual y sus accesorios estas rebajas ya estaban disponibles a nivel internacional del Black Friday pero como llegada al 2024 se consuman que el PVP se consuma en forma de PVP así las cosas del visor Quest 2 de 128 GB baja el PVP a 349 mientras que el modelo de 256 cae a 350 es un precio mucho más asequible que el nuevo Quest 3 que tiene un precio de 550 euros para el visor más básico las Quest 3 es que es como el doble casi algunos de los accesorios también reciben tijeretazos bla 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 aunque Quest 3 es un visor mucho más capaz ofreciendo un procesador de mayor potencia y pantallas de altísima calidad dentro del segmento Quest 2 sigue siendo un aparato plenamente aprovechable 3 años después de su lanzamiento con más de 500 tiblos disponibles y una mejora continua en sus prestaciones a través de soporte oficial de meta porque los descuentos pueden ayudar a mover o sea yo lo digo que aunque el Quest 3 se vea increíble ¿vale? y la definición de las Quest 3 es una cosa loca recordad que las Quest 2 son de las más vendidas del mundo es una locura o sea si no habéis visto en un carril de virtual no vayáis a las 3 no seáis el típico de no es que me compro la última para que sea lo mejor estas gafas son la polla te van a durar increíblemente y si algún día juegas tantísimo juegas tantísimo que al final terminas diciendo es que me quiero comprar la tela te la compras y revendes esta y ya está ¿vale? pero hacedme caso este es el mejor segmento de entrada que existe las Quest 2 es que es brutal y sin cable ni nada le podéis comprar cable por si no queréis ir a batería ¿vale? yo acabo de pillarlas de hecho y funcionan de lujo funcionan increíbles sí sí ¿pero siguen necesitando cuenta de Facebook? pues la verdad es que no lo sé Chishun yo creo que eso lo quitaron pero no lo sé ¿vale? es de hace días pero viste lo de Brandon Sanderson y la IA no NALF no lo hemos visto no lo hemos visto pero bueno y gente nada lo vamos a dejar por aquí muchas gracias a todos los que habéis estado en el cafelito de Mongolia de hoy nos vemos luego a las 4 de la tarde jugando o Cosmotir jugando Dyson y no sé si empezaré partida del Goy Medieval porque lo quería probar pero no sé si es el mejor día para empezar no lo sé luego lo pienso y lo vemos ¿vale? gente y no hablamos de Kotick no hay nada de Kotick no hay nada de Kotick me habéis puesto la noticia por el café de Mongolia no hay nada de Bobby Kotick Bobby Kotick se ha ido gente a tomar por culo ¿os vale eso como noticia? es que también oye háblame de esto pero si no ha salido la portada no está aquí no ¿qué hago? a las 4 nos vemos al resto nos vemos la semana que viene el lunes con la fa de Mongolia del lunes siguiente un besote gente a descansar chao el TXC TXC que de puta el TXC ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!